Shiani. Renegade y mortal. Capítulo 106. Rango. Aparte de ciertas circunstancias especiales, sólo hay un camino para que los países de rango inferior al 5 aumenten su rango. El ascenso de un individuo en el cultivo de la formación del núcleo, alma naciente, transformación del espíritu, y transformación del alma elevarán el rango del país. Si alguien de un país el cultivo de rango 1 llega a la etapa de formación del núcleo entonces ese país pasará automáticamente a ser un país de rango 2. Si tienen un cultivador del alma naciente entonces el país se elevará a un país de rango 3. Después de esto, cuando alguien llega a la etapa transformación del espíritu, el país se eleva a un país rango 4. Con el avance a la transformación del alma, será un país rango 5. El aumento en el rango requiere una gran cantidad de suerte. Cuanto más alto se asciende, más difícil es elevar el rango. Del rango 2 al 3 pueden tardar miles de años. En cuanto del 3 al 4 y del 5 al 6, decenas de miles de años no son suficientes a veces. Aunque el proceso es difícil, es la única manera. A medida que pasa el tiempo, habrá personas que son lo suficientemente talentosos, o tienen algún golpe de suerte, o reciben ayuda de otros. Alguien que cumpla con los requisitos necesarios para que su país aumente su rango con el tiempo aparecerá. Estas personas sin duda se convertirán en los líderes de sus países. Después de que un país alcanza el rango 4, tienen el derecho a participar en el campo de batalla extranjero. Sin embargo, en términos de poder, los países de rango 4 no pueden compararse con los países rango 5 en absoluto. La brecha en el nivel de cultivación no es algo que los números pueden compensar. Por ejemplo, el más poderoso cultivador de un país de cultivo de rango 4 se encuentra en la etapa avanzada de la transformación del espíritu. Si se enfrenta a un país rango 5, serán inmediatamente reducido a segunda clase y se verán como un niño frágil ante los expertos de la transformación del alma. Así que no es exagerado decir que salvo alguna circunstancia especial, un cultivador de la transformación del alma puede acabar con un país rango 4. Este tipo de cosas ha sucedido más de una vez antes. Así que en realidad, el papel de los países de cultivo rango 4 en el campo de batalla extranjero es realmente sólo para luchar por los países rango 5 que los respaldan. Las batallas decisivas reales son combatidas por los países rango 5. Una vez que un país ha alcanzado el rango 5, el primer gran problema que encuentran es la falta de recursos y materiales. Un gran país debe mantener un sinnúmero de cultivadores. Si no pueden resolver este problema, el país va a colapsar. Robar a los países de cultivo rango inferior no resuelve el problema de la escasez de materiales y de recursos. La única solución real es ascender al rango 6. Para levantarse de rango de 5 a 6 no es tan simple como aumentar el nivel de cultivación de una sola persona. Con el fin de aumentar el rango, la única manera es en el campo de batalla extranjero. El campo de batalla extranjero es un lugar lleno de grietas espaciales, es un lugar sin fin, donde soplan vientos astrales capaces de matar a un cultivador de la transformación del espíritu fácilmente. Una vez que alguien es golpeado por el viento astral, a menos que sea un cultivador de la transformación del alma, se convertirá en polvo. Aparte de los vientos astrales, las cosas más peligrosas son las grietas espaciales que pueden aparecer al azar en cualquier lugar. Una vez capturado, ni siquiera un cultivador de la transformación del alma tendrá un momento fácil. Sólo los expertos de los países rango 6 pueden moverse a su antojo en el campo de batalla extranjero. Cada pocos cientos de años, hay una gran guerra en el campo de batalla extranjero entre los países de cultivo rango 4. Esta batalla está permitida y promovida por la unión del cultivo. Cualquier persona que puede ganar mil veces seguidas hará que su país se eleve al rango 6, recibirá una gran cantidad de recursos y técnicas de cultivo. Además, el país ganador puede enviar una persona a la unión del cultivo para aprender un método de cultivo especial. El nivel de cultivación de esa persona será llevado más allá de la transformación del alma. Por supuesto, la recompensa más importante que hace que todos los países de cultivo rango 5 se vuelvan locos es que se les dará su propio planeta por la unión de cultivo para que lo utilicen como su nuevo hogar. ¡Qué antiguo país rango 6 de otro mundo! Los cultivadores se preocupan mucho por la energía espiritual de la tierra y los tesoros de formación natural de la tierra. Incluso puede decirse que la base de cultivo es energía y material es espiritual. Tener su propio planeta es el símbolo de un país de cultivo de rango 6, pero la unión de cultivo es muy estricta en cuanto a los requisitos para convertirse en un país rango 6. El primer paso es ganar mil veces seguidas en el campo de batalla extranjero para adquirir su propio planeta. El segundo paso es que dentro de un período determinado de tiempo, deben crearse varios países de cultivo del rango 1 al 5 en el planeta del país de rango 6, parece que esta unión del cultivo fomenta la competencia entre los países, para después de que una llegue a lo más alto, éstas se encarguen de fomentarla en el nuevo planeta, es un bucle, que ganarán con ello esta unión. Almas. La batalla en el campo de batalla extranjero es el único camino para que un país rango 5 sea promovido. Esta regla se aplica a casi todos los planetas de cultivo. En general, el país de cultivo rango 6 en el planeta no va a intervenir entre las batallas de los países rango 5, pero todo tiene una excepción. Si un país el cultivo de rango 6 mantiene impresionando a los países de rango 5, entonces no hay manera para que un segundo país rango 6 aparezca en el mismo planeta. Sin embargo, estas situaciones son muy raras. Varios países rango 5 especulan sobre el avance de rango 6 a 7 tiene que ver con la cantidad de países de rango 6 que existan en un planeta. La alta frecuencia de las batallas en el campo de batalla extranjero deja una gran cantidad de cuerpos y materiales que necesitan ser limpiado. El país rango 6 de cultivo tiene reglas muy estrictas cuando se trata de limpiar el campo de batalla extranjero. Solo los países rango 3 o inferiores pueden venir a limpiarlo. Pueden llevarse ciertos materiales que estén clasificados por debajo de los tesoros celestiales. El campo de batalla extranjero se divide en zonas en función de los distintos países respaldados por los países de rango 5. Existen disputas en todas partes, no importa el rango. Con el fin de que Zao pueda ganar la oportunidad de limpiar el campo de batalla extranjero, el Valle Sena fue creado. Fuera del Valle Sena se encuentra una formación muy grande. Hace varios miles de años, un cultivador de la transformación del espíritu vino a establecer esta formación bajo órdenes. No se permite el ingreso de cultivadores de la formación del núcleo o alma naciente al valle gracias a esta formación. Por esta razón, después de que Tengu Ayuan descubrió que Wang Lin estaba dentro del Valle Sena, no fue capaz de ir a matarlo. El Valle Sena no solo es el lugar para luchar por el derecho de limpiar el campo de batalla extranjero, sino que también es la única entrada al campo de batalla extranjero en Zao. Aparte de ser un país el cultivo de rango 3 o menor, el único requisito adicional de los países de rango 6, es que solo permiten la entrada a los cultivadores por debajo de la formación del núcleo. En general, después de que la elección ha sido determinada, los cultivadores del establecimiento de la base serán transportados directamente al interior del Valle Sena y no saldrán durante 50 años. Es precisamente debido a que Tengu Ayuan sabía de esto, mató a la familia de Wang Lin y utiliza sus almas para forzarlo a salir. De lo contrario, si quisiera matarlo, tendría que esperar 50 años. Por el momento, casi todos en el Valle Sena sabían que había un asesino despiadado cuyo nivel estaba más allá de la comprensión. Algunas personas especulan que ya estaba en la etapa de la formación del núcleo y que utilizó algún método desconocido para entrar en el valle. Wang Lin siguió caminando hacia el norte a través del Valle Sena mientras su energía espiritual se liberaba a través de su cuerpo. La matanza que había hecho en estos últimos días no solo no disminuyó su necesidad de matar, sino aumentó su intento asesino en gran medida. Su mente estaba completamente en blanco. Él no sabía la cantidad de gente que había asesinado y no sabía que las personas que aún vivían en el valle palidecen y tiemblan cada vez que lo vieron. Unos días más tarde, un profundamente confundido Wang Lin llegó al extremo norte del Valle Sena. Este lugar tenía un acantilado muy empinado. Una vez que lo cruzara, él habría dejado el valle. Por supuesto, bajo el efecto de la formación de sellado, cualquiera que trate de dejar el valle será transportado de vuelta en el momento que toquen la formación. En estos últimos días, cada vez que Wang Lin pensó en sus padres, su corazón le dolía. Dolía tanto que quería rasgarse el pecho. Le dolía tanto que a veces tosía varias bocanadas de sangre. A medida que pasaba el tiempo, su cuerpo se hizo más y más débil, pero la energía espiritual en su cuerpo se acerca cada vez más al reino extremo. De pie en la parte inferior del acantilado, Wang Lin miraba el cielo. De repente se dejó caer de rodillas y reverencia un par de veces. Dos chorros de sangre corrían por sus mejillas mientras pensaba en su corazón, madre, padre, Taizu es poco filial, ah, un suspiro se hizo eco en la mente de Wang Lin. Wang Lin se quedó de rodillas durante mucho tiempo antes de levantarse. Sus ojos eran fríos mientras dijo, ¿cuándo despertó? Si Tunan dijo, hace cinco días. Wang Lin, oí el mensaje de Tenguayuan. Ese recipiente de alma es un tesoro naciente que puede sellar almas. Mientras las almas estén intactas, hay una manera para revivirlas. Wang Lin pensó un momento y luego asintió. Tenguayuan mató a su familia porque temía que huyeras, por lo que te obligó a aparecer. Wang Lin, no tengo mucha esencia, solo lo suficiente para que usted pueda teletransportarse tres veces más. Debe utilizarlo de forma racional. Voy a seguir durmiendo, pero sugiero que vaya al campo de batalla extranjero. Una vez allí, mi recuperación será mucho más rápida. La voz de Si Tunan se volvió más y más suave hasta que desapareció. La cabeza de Wang Lin repente se hizo más clara que nunca. Él frunció el ceño y murmuró para sí mismo, tres veces, capítulo 107. Granos luminosos. En los últimos tres meses, las sectas demoníacas y ortodoxas habían luchado entre sí muchas veces. Siempre que algunas de las dos vieron a Wang Lin, dejarían de luchar y abrirían un camino. Después de que Wang Lin se fuera, seguirían con la batalla. Después de que Wang Lin hizo una ofrenda a sus padres, ya no estaba confundido. Encontró un acantilado, excavó una cueva, se sentó en el interior, y se puso a pensar. Primero fue la energía espiritual en su cuerpo. A pesar de su energía espiritual tenía el poder para congelar antes, estaba lejos de ser tan poderosa como lo es ahora. Este asunto lo confundía mucho y ni siquiera Si Tunan podría averiguar la razón de ello. Esto demostró que los reinos, extremo, sendero, comienzo ya habían desaparecido por completo de las memorias de los países rango 6. El aumento repentino de esta fuerza en el poder espiritual de Wang Lin lo hizo un poco más seguro. Sentía la energía espiritual en su cuerpo y de repente se sintió muy extraña. Parecía que había algo más en su energía espiritual. Era como si hubiera alguna misteriosa sustancia dentro de ella y fue a causa de esta sustancia que el poder de su energía espiritual había aumentado considerablemente. Antes, no se percató de esto porque no había mucho de esta sustancia dentro de su cuerpo, pero la cantidad de sustancia había incrementado. En el momento en que la notó, comenzó a expandirse sin control. Wang Lin ligeramente frunció el ceño y se concentró en su cuerpo mientras movía su energía espiritual. Comenzó en su Dantian como punto de partida, luego la hizo circular por todo su cuerpo hasta volver al Dantian. A medida que la examinó, Wang Lin poco a poco encontró algunas pistas. Su energía espiritual era ahora de color azul oscuro. Sin embargo, eso no era del todo cierto. Este color fue a causa de algunos cristales azul oscuro oscuro que estaban mezclados junto a su energía espiritual. Estos cristales eran la causa de su aumento de poder de su energía espiritual. Wang Lin hizo un gesto con la mano derecha y la energía espiritual salió. La energía espiritual se reunió en una bola de hielo y en el interior había un sinúmero de cristales azul oscuro. Después de reflexionar por un tiempo, Wang Lin extendió la mano y agarró el aire con una expresión seria. La bola de hielo comenzó a disminuir. Cada vez que se contrajo, grandes cantidades de sudor apareció en la frente de Wang Lin. Del mismo modo que la bola de hielo se redujo a un tercio de su tamaño original, algunos de los cristales colapsaron. Pronto, más cristales colapsaron como si no pudieran soportar la presión. Wang Lin frunció el ceño. Él envió otra oleada de energía espiritual para reemplazar los cristales azul oscuro mientras él continuó refinando. A medida que pasaba el tiempo, Wang Lin había enviado varias oleadas de energía espiritual, pero cada vez, sólo un pequeño número de los cristales azul oscuro se mantuvieron. Bajo las continuas oleadas de energía espiritual, la velocidad con la que los cristales colapsaban y desaparecían no pudo igualar la velocidad con la que Wang Lin estaba reemplazándolos. Finalmente, después de varias horas, la refinación fue completada. Aunque Wang Lin estaba cansado, sus ojos brillaban. La bola de hielo se había reducido al tamaño de un grano de arroz y el color había cambiado de azul oscuro a azul verdoso. Este grano cian de hielo estaba compuesto enteramente por cristales de color azul oscuro. Emite un aura peligrosa. Los ojos de Wang Lin se iluminaron al tiempo que cogía el grano y salió de la cueva. Se detuvo en el aire durante un tiempo, luego rápidamente voló hacia la selva más cercana. De pie fuera de la selva, agitó la mano y el grano alcanzó un árbol cercano. Al mismo tiempo, hubo un débil resplandor de la luz cian y el árbol se convirtió en hielo. Apareció una onda azul oscura. La expresión de Wang Lin cambió de repente y retrocedió. En casi un abrir y cerrar de ojos, todo en un radio de 300 metros se convirtió en un mundo azul. Dentro del radio de 300 metros, sin importar si se trataba de árboles, flores, animales, insectos bajo tierra, o sobre ella. Básicamente cualquier cosa viva dentro de un radio de 300 metros murió. Incluso el propio Wang Lin fue golpeado por la luz azul. Hizo que su cuerpo se vuelva rígido, como si una ráfaga de energía fría entró en su cuerpo. Fue una buena cosa que la energía era la misma que la energía espiritual en su cuerpo. Después de que fuera absorbida por él, recuperó su movilidad. Lleno de incertidumbre, veía el centro de la explosión. No estaba seguro de si él todavía estaría bien si hubiese estado en el centro de la explosión. Tiene que ser dicho que el grano cian fue refinado por él utilizando solo los cristales azul oscuro en su cuerpo. No había nada que se le parezca. Wang Lin dijo a sí mismo, este grano cian es el mejor tesoro mágico que tengo. Después en silencio se quedó en pie allí durante un rato, se dio la vuelta y se fue. Después de su regreso a la cueva, que una vez más invirtió una gran cantidad de tiempo para obtener un grano cian más. Mirando fijamente al pequeño grano, Wang Lin suspiró y lo guardó. Hacer uno ya tomó una gran cantidad de energía espiritual. Parecía que era un demasiado débil después de hacer dos. A pesar de que el grano era muy potente, producirlos tomó demasiada energía espiritual. Wang Lin sonrió irónicamente mientras sacaba un poco de líquido espiritual y lo bebió para recuperarse. Por el momento al llegar la noche, había recuperado el 70 u 80% de su energía espiritual. Sus ojos se iluminaron y sin una palabra, comenzó a perfeccionar otro grano. Tres días después, tres granos flotaban antes de Wang Lin. Su expresión era muy seria. Tres parecían ser su límite. No era que él no tratara de hacer un cuarto, pero cada vez que lo intentaba, uno de los tres ya hechos se disiparía. Después de varios experimentos, Wang Lin renunció a la idea de hacer el cuarto. Después de tres días de observación, aunque el poder del grano era genial, no fue suficiente para dañar a los cultivadores alma naciente. Si pudiera lanzar una docena de estos granos, tendría una oportunidad, pero no importa que, Wang Lin no pudo hacer el cuarto de grano. Después de reflexionar por un largo tiempo, Wang Lin se le ocurrió una idea. Si pudiera fusionar los tres en uno, entonces su poder se incrementaría, y puesto que él solo tendría uno, entonces debe ser capaz de hacer más. Pensando en eso, Wang Lin dudó un poco, colocó de un par de formaciones defensivas con las rocas circundantes. Después de eso, sacó algunos talismanes de protección que había robado, se sentó, y puso dos granos cerca entre sí. El corazón de Wang Lin estaba a punto de salir de su garganta mientras se preparaba para huir en cualquier momento. Poco a poco, los dos granos se tocaron. Wang Lin vio una ilusión. Era como si el tiempo se hubiera detenido el momento en que los dos granos se tocaron. Sin embargo, poco después, los dos granos se fusionaron en uno sin ningún sonido. El nuevo grano no tenía ningún cambio excepto porque su color era más oscuro. Wang Lin se sorprendió. Después de pensar por un tiempo, fusionó el nuevo grano con el grano restante. Cuando esos dos granos se tocaron, hubo un destello de luz cian. La expresión de Wang Lin cambió de repente y utilizó una de las pocas teletransportaciones que le quedaban para desaparecer de la cueva. En el momento de su desaparición, la luz cian se amplió y todo dentro de un radio de un kilómetro se convirtió en un mundo de hielo. Wang Lin apareció un kilómetro de distancia. A pesar de que estaba fuera de la luz cian, aún podía sentir el frío que entran a través de sus pies. En cuanto a todo ante él, Wang Lin comenzó a reflexionar. A pesar de que perdió un uso de teletransportación, valió la pena. Parecía que la fusión de dos granos era el límite. Cuando tratara de fusionarlo con un tercer, explotaría inmediatamente. Era evidente que no podía usar esa cueva más. Wang Lin sonrió con amargura mientras encontraba otro lugar y excavó una enorme cueva. El uso de un par de días, Wang Lin repuso su suministro de granos de nuevo. Controla fácilmente la fusión y finalmente fue capaz de crear con éxito una cuarto grano. Esto confirmó su hipótesis previa de que tres granos fue el máximo, pero si se funden en uno, entonces sólo contaba como uno. El tercer y cuarto grano se fusionaron. Más tarde, Wang Lin puso cuidadosamente los tres granos en su bolsa de almacenamiento. Dos de ellos tenía un color más oscuro que el otro. Después de clasificar todos los granos, más de un mes había pasado. Estaba cerca la hora de que el Valle Sena se abriera. Wang Lin se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Después de cultivar durante un rato, abrió los ojos y escupió una luz verde. La pequeña espada verde tarareaba mientras orbitaba alrededor de Wang Lin, casi como si tuviera la inteligencia. Wang Lin levantó la mano y la espada aterrizó en su palma. Tocó la espada y sintió el frío que cala hasta los huesos. La pequeña espada verde fue refinada con sangre, así que cuando la energía espiritual de Wang Lin cambió, causó que la espada voladora ganara también el atributo oscuridad. Justo cuando estaba a punto de utilizar su energía espiritual cambiada para refinar la espada, de repente se detuvo. De inmediato se dio cuenta de que más de un centenar espadas voladoras volaban en su dirección. Parecía todos estaban persiguiendo a una sola persona. La cara de Wang Lin llegó a ser tan fría como el hielo mientras murmuraba. Es esa persona, capítulo 108. Viejo conocido. Mientras salía de la cueva, Wang Lin fríamente miró a su alrededor y vio a 100 personas divididas en cinco grupos. Ellos estaban rodeando a un joven. Un hombre de mediana edad salió de entre la multitud. Él juntó las manos y dijo, Hermano Junior Li Shan, su secta Xuanzong Dao ya tiene una ficha. ¿Por qué necesita tantas? Si la entrega, nosotros no le molestaremos más. Entre los discípulos de la secta Wu Feng, un discípulo resopló y dijo, Li Shan, danos las fichas o morirá. La persona que estaba rodeado es Li Shan, alguien quien Wang Lin había conocido en la secta En Yue. Estaba allí para representar a la secta Xuanzong Dao y fue el único discípulo de la condensación de Qi enviado por la secta Xuanzong Dao. El Valle Sena solo tiene un límite superior del nivel del cultivo más no uno inferior para los que podían entrar, por lo que incluso permitió un discípulo de la condensación del Qi entrar. La mayoría de las sectas no enviarían a un discípulo de la condensación del Qi. Sin embargo Li Shan fue capaz de entrar porque era bueno haciendo armas y píldoras mágicas falsas y era un maestro en ataques furtivos. Con estas capacidades, Pun Nancy rompió las reglas y lo dejó ir. Pun Nancy también le dio un tesoro mágico que hacía que la gente no fuera capaz de detectarlo. La desventaja de este tesoro es que entre más se utilice, menos eficaz será. Li Shan en verdad tienen algo de habilidad. Gracias a la protección de sus condiscípulos, fue capaz de robar un buen número de cosas en las batallas, incluyendo dos fichas. En adición a la ficha de la secta Xuanzong Dao que ya tenía, ahora tiene tres fichas. Las sectas que perdieron sus fichas atacaron sin parar con la esperanza de recuperarlas, y por eso se produjeron tantas batallas antes. Pero también se debió a que Li Shan era demasiado codicioso. Después de entrar en el Valle Sena, cada vez que veía a alguien, usaría ese tesoro para ocultar su presencia y robar algo. Como lo utilizaba cada vez más, el tesoro mágico perdió gradualmente su efecto, y cuando estaba robando la cuarta ficha, el tesoro mágico perdido por completo su efecto. Fue descubierto, pero los discípulos de la secta Xuanzong Dao reaccionaron con la suficiente rapidez para salvar su vida. La noticia se extendió rápidamente y todas las sectas que habían perdido una ficha dejó de luchar y se precipitaron hacia el lugar de reunión de la secta Xuanzong Dao. Los discípulos de la secta Xuanzong Dao estaban atrapados allí, por lo que en secreto se escapa utilizando el túnel que había acabado con anticipación. Sin embargo, lo que no esperaban es que iba a ser descubierto y obligado a escapar en el momento en que salió del túnel. Solo corrió unos pasos y cuando se dio la vuelta y vio a más de 100 luces de espada detrás de él. Casi se cayó al suelo debido a que cada uno de ellos estaba en el establecimiento de la base. Y es así como llegó a esta situación. Li Shan se arrodilló y tiró dos fichas en el suelo sin ninguna duda. El entorno de repente cayó en silencio. Las dos sectas que habían perdido sus fichas tenían varias personas yendo por ellas, pero ¿cómo podrían las otras sectas simplemente dejar que las tomen de vuelta? Por lo tanto, enviaron gente para detenerlos. Los ojos de Wang Lin se iluminaron mientras miraba a las dos fichas sobre el terreno. Se movió rápidamente hacia las fichas. Alguien se dio cuenta de lo que hacía y fue a detenerlo, pero Wang Lin usó su técnica fuerza de atracción y la arrojó lejos a esa persona. Después de varios pasos, Wang Lin estaba casi en las fichas. Los dos grupos que estaban luchando por fin se dieron cuenta de Wang Lin. Las personas que fueron informados de los acontecimientos dentro del valle lo reconocieron. Todos ellos maldijeron en secreto, pero se detuvieron y no se atrevieron a avanzar. Sin embargo, todavía había algunos cultivadores que sólo habían oído hablar de Wang Lin, pero nunca lo vieron, por lo que cargaron sin ninguna duda. Los ojos de Wang Lin se iluminaron y una pequeña espada verde apareció de repente y comenzó a parpadear. Cada vez que la espada brillaba, un cultivador sería congelado y moriría en el acto. Wang Lin en secreto suspiró. Se había dado cuenta hace unos días que había algo mal con la espada voladora. Desde que cambió su energía espiritual, era más difícil manejarla a su antojo. Sin embargo, sólo necesita concentrarse más en el control de la espada y no tendría más problemas. Con el poder de la energía espiritual del reino extremo, ningún cultivador del establecimiento de la base podría interponerse en su camino. Incluso aquellos equipados con tesoros mágicos dados por sus ancianos, todos ellos cayeron bajo la energía espiritual del reino extremo. Tiene que ser dicho que para un cultivador del reino extremo, su mejor arma es su poder espiritual. Wang Lin se movió otros cinco pasos. Por cada paso, varias personas murieron por la espada voladora. Poco a poco, había cada vez menos gente alrededor de él ya que la mayoría de ellos retrocedieron rápidamente muy lejos, sin atreverse a acercársele. Wang Lin llegó fácilmente ante Li Shan. Li Shan estaba tan asustado que ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. La mano derecha de Wang Lin se extendió y agarró las dos fichas. Reflexionó durante un tiempo, luego puso las dos fichas en su bolsa de almacenamiento. Mientras su mirada fría pasó por delante de todos y dijo, entreguen sus fichas o mueran. Li Shan, que yacía en el suelo, notó que la voz era familiar, por lo que reunió el valor necesario para levantar la cabeza. De repente, sintió que fue alcanzado por un rayo y le dijo, usted, es Wang Lin. Wang Lin contempló a Li Shan. Li Shan se asustó tanto que se estremeció e inmediatamente se cayó, pero había una tormenta en su corazón. Tiene que ser dicho que el nombre de Wang Lin era muy famoso en la secta Xuanzongdao. Wang Lin, que llegó como una tormenta en la competencia entre la secta Enue y la secta Xuanzongdao, fue el objetivo de muchos discípulos principales de esta última. También fue la persona que Li Shan mayormente quería superar, incluso en sus sueños, sobre todo después del incidente con la bomba fétida. La vida de Li Shan fue difícil después de ese acontecimiento. Durante ese tiempo, Li Shan maldecía a Wang Lin a diario. Pero aún así, todavía creía que un día superaría a Wang Lin, y después de llegar a la catorceava etapa de la condensación de Qi, este pensamiento se arraigó aún más en su mente. Pero ahora estaba sin habla cuando descubrió que la diferencia entre ellos era tanto como los cielos y la tierra. Solo habían pasado unos pocos años y Wang Lin ya tenía la capacidad de matar fácilmente a los cultivadores del establecimiento de la base. A los ojos de Li Shan, el progreso de Wang Lin era simplemente demasiado increíble. Después de escuchar las palabras de Wang Lin, la gente a su alrededor no podían dejar de recordar la reputación de Wang Lin en el Valle Sena y cómo había matado fácilmente a todos aquellos cultivadores del establecimiento de la base hace un momento. Sus corazones se volvieron fríos. Después de mucho tiempo, un joven de ropas blancas suspiró. Miró profundamente a Wang Lin y le preguntó. Compañero cultivador, ¿puede decirme cuál es su nivel de cultivación? Wang Lin dijo claramente. Establecimiento de la base. Capítulo 109. Géllida conmoción la persona se sorprendió. Él pensó que Wang Lin no estaba dispuesto a decir la verdad, por lo que sonrió con amargura. Dio una palmada a su bolsa de almacenamiento, sacó una ficha, la entregó, se dio la vuelta, y en voz alta dijo, la secta Piao Miao renuncia a su oportunidad de entrar en el campo de batalla extranjero. Una vez que el valle se abra, nos iremos. Después condujo a su grupo de cultivadores al suroeste y lentamente desaparecieron. Después de que la secta Piao Miao tomó la iniciativa, las sectas que ya habían perdido sus fichas explicaron su situación e incluso abrieron las bolsas de cada discípulo. Después de eso, tres sectas más se fueron. La secta Ewan fue la última secta que poseía una ficha. La discípula líder del grupo renuente a entregar la ficha, y veía a la otra secta que quedaba, Wu Feng. El líder de la secta Wu Feng es un anciano que parecía que estaba a punto de morir. Él ya estaba en la etapa de la formación del pseudonúcleo y sólo tendría que entrar en el entrenamiento a puerta cerrada durante unos años para formar su núcleo. Se quedó mirando a Wang Lin y se burló, mocoso, este anciano tiene que darle las gracias por recoger de todas estas fichas para mí. Deja las fichas y puede largarse. La frente de la líder de la secta Ewan frunció el ceño. Después de susurrar a los demás miembros de su secta, todos ellos poco a poco se retiraron. La mirada de Wang Lin pasó por delante de ellos antes de aterrizar en el anciano arrogante. Luego, sin una palabra, golpeó su bolsa de almacenamiento y un gran océano apareció en el aire. Quedó claro en la expresión del anciano que estaba menospreciando a Wang Lin. Él sentía que podía haber matado a esas personas tan limpiamente como lo hizo Wang Lin. A sus ojos, Wang Lin debe de haber estado ocultando su fuerza, sino a lo sumo, sólo está en el pico del establecimiento de la base avanzada. Él cree que su nivel de cultivación era el mismo que Wang Lin. Debido a que era el mismo nivel de cultivación y sostenía uno de los tesoros más importantes de la secta Wu Feng, el abanico de fuego y viento celestial, él no tenía ninguna duda de que su victoria estaba asegurada. Ahora viendo que Wang Lin sacó un pequeño grano color cian, una sonrisa condescendiente apareció en su rostro. Gritó a los otros discípulos. Todos ustedes, retrocedan y vean cómo destruyó a este mocoso arrogante. Agitó la mano y un pequeño, abanico de siete centímetros apareció en su mano. Muchos símbolos de llamas doradas estaban bordados en él, dándole un aspecto muy bello. Las expresiones de los otros discípulos de la secta Wu Feng cambiaron cuando escucharon las palabras del viejo y vieron el abanico. Inconscientemente retrocedieron. Algunos incluso más de treinta metros antes de que se relajaran un poco. Wang Lin se movió y agarró al atónito Dishan mientras él rápidamente retrocedió. A medida que retrocedía, utilizó su técnica fuerza de atracción para controlar el grano y lanzarlo al viejo. El rostro del anciano estaba lleno de desdén. Él golpeó el abanico y éste se abrió. Al abrirse un haz de luz dorada se disparó. De repente, un viento extraño apareció y voló alrededor del abanico. Entonces, las llamas doradas bordadas en el abanico parecían que cobraron vida, calentando instantáneamente el lugar. Justo en ese momento, el gran océan golpeó el borde exterior del viento extraño. En el instante siguiente, el fuego dorado rodeaba al grano. La expresión de Wang Lin era tranquila. Sus pies no se detuvieron mientras dijo en su mente, explota. En medio del extraño viento y llamas doradas, una explosión de la luz Cian se extendió. Cuando la luz alcanza su punto más alto, explotó con un estruendo y formó un anillo de luz Cian que comenzó a extenderse como un maremoto. Esta escena era como diez mil caballos al galope. En un instante, cubría todo dentro de más de trescientos metros. El viento era normalmente una cosa intangible, pero bajo el poder del reino extremo, el viento se convirtió en trozos de hielo azul y cayó al suelo. Lo siguiente fue la llama dorada. La llama ni siquiera tuvo tiempo para extinguirse antes de ser congelada. Si uno miraba de cerca, vería como la llama seguía ardiendo en el interior del hielo. En cuanto al tesoro de la secta Wuzen, el abanico de fuego y viento celestial, mantuvo su forma abierta, y estaba cubierta por el hielo azul. El anciano de la formación del pseudonúcleo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Su cara estaba aún llena de una sonrisa de desprecio y orgullo cuando el hielo lo congeló. Detrás de él había diecisiete discípulos de la secta Wuzen. Incluso los que retrocedieron más de treinta metros no pudieron escapar. Todos ellos se convirtieron en esculturas de hielo. En un radio de trescientos metros, nada quedó vivo. Todo lo que tenía vida murió. Esto se convirtió en una zona prohibida para la vida. La mente de Li Shan quedó en blanco mientras miraba con estupor en la escena delante de él. Su corazón se sorprendió al límite. Abrió la boca, pero era incapaz de hablar. Su mirada hacia Wang Lin se volvió mucho más respetuosa. Los discípulos de la secta Ewan lograron escapar porque estaban a quinientos metros de distancia, pero no se atrevieron a moverse debido a la fría mirada de Wang Lin posada sobre ellos. Los discípulos de la secta Wuzen se convirtieron en esculturas de hielo ante los ojos de los discípulos de la secta Ewan, dejándolos conmocionados. Mirando las esculturas de hielo, la cara de la discípula líder estaba pálida mientras sacaba la ficha sin ninguna duda. Después de que la puso cuidadosamente en el suelo, Wang Lin gritó, ¿cuántas fichas hay en total? El cuerpo de la discípula se sacudió. Suprimió su miedo, su voz temblaba cuando dijo, hay siete en total. La expresión de Wang Lin sigue siendo la misma mientras calcula en secreto. La secta Wuzen no tenía una ficha y en su mano tenía una de la secta Piao Miau, dos de la secta Xuanzongrao, y una de la secta Ewan. Tenía cuatro en total. Solo tres más y tendría todas. Pero la ficha pertenecientes a la secta Cadáver Oscuro desapareció en la formación, junto con los discípulos del establecimiento de la base. Excluyendo la de la secta Cadáver Oscuro, había dos más. Antes de entrar al Valle Sena, escuchó de Yessi que el objetivo de la competencia en el valle era robar fichas de los otros. De acuerdo con esto y de la explicación de Situnan de cómo entrar en el campo de batalla extranjero, él ganó una idea vaga de todo. Se volvió hacia la discípula y de repente dijo, ¿cuántas cupos hay para entrar en el campo de batalla extranjero? La discípula se sorprendió. Ella vaciló, pero después de ver la mirada fría de Wang Lin, su cuerpo se estremeció y dijo rápidamente, tres. Solo hay tres cupos. Con eso, temía que su explicación no fuese suficiente y enfureciera a Wang Lin, por lo que rápidamente añadió, hay un total de siete fichas, pero si hay más de tres fichas intactas, Zhao pierde su oportunidad de entrar en el campo de batalla extranjero. Wang Lin miró y la discípula de inmediato se volvió temerosa. Ella ansiosamente dijo, compañero, compañero cultivador, una de las tres fichas restantes, sé dónde está una de ellas. Si nos dejas ir, te diré todo. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 110. Liu Mei. La expresión de Wang Lin era calmada mientras dijo con frialdad, habla. La discípula apretó los dientes y rápidamente dijo, es en el lugar de reunión de la secta Xuanzong Dao. Todavía queda persona sitiando el lugar. Estábamos enapresurados por perseguir a Li Shan, así que no nos molestamos con ese lugar, pero estoy seguro de que tienen una ficha. La expresión de Li Shan cambió de repente, pero luego dejó escapar una sonrisa amarga, porque la mirada de Wang Lin cayó sobre él. Está en las manos de la anciana Liu Mei, él quería mentir, pero en cuando vio la mirada de Wang Lin, no podía dejar de decir la verdad. Nunca tuvo este tipo de sentimiento, incluso cuando se reunió con el antepasado Pun Nancy. ¿Anciana Liu Mei? Wang Lin reflexionó un poco. La imagen de una mujer joven muy hermosa vino a la mente. Miró a Li Shan y le preguntó. ¿Ella llegó al establecimiento de la base? Li Shan asintió con la envidia y dijo, el antepasado Pun Nancy personalmente le ayudó a alcanzarlo. Wang Lin reflexionó un poco y no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido en la zona atrás de la montaña de la montaña En Yue. Escenas de sus padres aparecieron en su mente y su corazón no pudo evitar dolerle. Él extendió la mano, agarró la discípula y Li Shan mientras saltaba en el aire. La discípula entró en pánico y una mancha de humedad apareció en sus pantalones mientras su cara se puso muy roja. Dime dónde está la secta Xuanzong Tao. Wang Lin frunció el ceño mientras sostenía la discípula un poco más lejos. La discípula débilmente señaló una dirección y Li Shan también se rindió y dio una dirección más detallada. Wang Lin no dijo una palabra y rápidamente se movió hacia el lugar indicado. Después de un corto periodo de tiempo, llegaron al punto de reunión de la secta bajo la guía de los dos. El suelo estaba en completo desorden. Estaba claro que hubo una dura batalla aquí. Después de que Wang Lin llegó, agitó la mano y la discípula y Li Shan cayeron al suelo. Puede irse. Wang Lin miró a la discípula y se dirigió hacia el lugar de reunión de la secta. La discípula retrocedía con cuidado. Después retroceder más de 200 metros, saltó sobre su espada y escapó volando lo más rápido que pudo. El tono de Wang Lin estaba claro cuando dijo, Li Shan, llama a la gente de la secta. Solo quiero la ficha, no matarlos. La frente de Li Shan estaba cubierta de sudor mientras sacaba un jade de su bolsa de almacenamiento con una sonrisa amarga. Lo sostuvo contra su frente. Después de un tiempo, lo arrojó hacia adelante. El jade se disparó como una flecha hasta que se perdió de vista. Después de un tiempo, anillos de luz aparecieron en el suelo. Entonces se convirtieron en pilares de luz. Dentro de los pilares, había diez personas con las piernas cruzadas en el suelo sentados. Entre ellos se encontraba una chica hermosa que haría acelerar el corazón de cualquiera. Su expresión era solemne, sus manos formaron la forma de un jarrón, y había un plumero flotando por encima de su cabeza. Este plumero de cabellos grises liberaba ondas de luz blanca que se extienden hacia fuera de él. Los ojos de Wang Lin se iluminaron mientras miraba las caras de estas diez personas. La chica abrió los ojos de repente. Cuando vio a Li Shan al principio, ella no le importaba, pero cuando vio a Wang Lin junto a Li Shan, se sorprendió. Después de examinar cuidadosamente Wang Lin, sus ojos revelaban una luz extraña. Ella agitó la mano y el plumero aterrizó en su mano. El pilar de luz se disipó lentamente. Entre las diez personas, había un joven de treinta o menos años que miraba a Wang Lin con una expresión compleja y dijo, Wang, hermano, mucho tiempo sin verle, esta persona era el hermano de Liu Mei, Liu Feng. Wang Lin lo examinó con su sentido inmortal y descubrió que también había llegado a la etapa inicial del establecimiento de la base. Sin embargo, su energía espiritual era inestable. Estaba claro que él acababa de avanzar. Wang Lin se quedó mirándolos y dejó escapar un suspiro cuando él dijo, secta Xuanzong Tao, olvídenlo. Entréguenme la ficha y no voy a hacer esto difícil para ustedes. Uno de los diez discípulos de la secta Xuanzong Tao, un anciano, se levantó y suspiró. Pero qué chico tan arrogante, pidiéndonos entregar nuestra ficha de forma inmediata. Liu Feng, ¿lo conoces? Liu Feng irónicamente sonrió y dijo, hermano senior ma, él, él es Wang Lin. Wang Lin. El anciano llamado ma se sorprendió y luego se burló, así que es usted. Pero incluso si ha llegado a la etapa del establecimiento de la base, usted no tiene derecho a ser arrogante ante nosotros. Largate. Agitó la mano y una enorme ráfaga de viento sopló hacia Wang Lin. Wang Lin ni siquiera esquivó. Así como la ráfaga de viento llegó a menos de cinco metros de él, se convirtió en trozos de hielo y cayó al suelo. Al mismo tiempo, hubo un destello verde y el viejo ma se sacudió al aparecer un gigantesco agujero en su pecho. Entonces, todo su cuerpo se congeló y murió. Wang Lin tenía una fuerte sensación de que después de su energía espiritual cambió, hubo una poderosa intención asesina en su mente. Que llegaría en ocasiones y no había podido controlarlas muchas veces. La espada verde brilló, ya que rodeó Wang Lin con la punta apuntando a la secta. Si uno miraba de cerca, la espada voladora, se detenía un poco, pero Wang Lin la obligaría rápidamente a moverse de nuevo. La expresión de los discípulos de la secta cambió mucho y Ryufeng se quedó estupefacto cuando su corazón se estremeció y gotas de sudor apareció en su frente. Siempre había visto Wang Lin como su meta y cuando llegó a la etapa de establecimiento de la base con la ayuda de Pun Nanxi hace un año, él pensaba que había superado Wang Lin. Pero mirándolo ahora, no solo Wang Lin ya ha alcanzado la etapa de establecimiento de la base, sino su cultivo también es muy extraño. El tercer hermano Ma, quien se encontraba en la etapa intermedia, murió después de un ataque de Wang Lin. ¿Qué nivel de cultivo había alcanzado Wang Lin? Cuanto más Ryufeng pensaba en ello, más asustado estaba. Liu Mei inesperadamente no reveló una expresión de sorpresa, pero después de ver a Wang Lin, ella con decisión sacó la ficha y la tiró hacia él. De principio a fin, no dijo una palabra, pero sus ojos estaban siempre en Wang Lin. Después de guardar la ficha, Wang Lin con frialdad miraba a Liu Mei. Luego se dio la vuelta y desapareció en la distancia. Después de mucho tiempo, Liu Mei retiró su mirada y suspiró. Su encanto sin igual no parecía tener ningún efecto frente a Wang Lin. Después de regresar a su cueva, Wang Lin sacó las cinco fichas. Después de reflexionar un poco, aplastó a cuatro de ellos sin ninguna duda y colocó la ficha restante en su bolsa de almacenamiento. Él utilizó su técnica fuerza de atracción para mover rocas para bloquear la entrada de la cueva. Después de configurar un par de formaciones defensivas, comenzó su entrenamiento a puerta cerrada. Él tiene que estar plenamente preparado para la batalla en dos meses. Capítulo 111. Refinación correctiva. Hay un total de siete fichas. Wang Lin consiguió dos de Li Shan, uno de la secta Piao Miao, uno de la secta Ewan, y uno de la secta Xuandao. En total, tenía cinco. Ignorando la que pertenecía a la secta de cadáver, todavía había una más. Wang Lin pensó un rato. Ya había encontrado todas las sectas en el Valle Sena, pero él todavía no había encontrado la última ficha. Por supuesto, eso no excluye el hecho de que alguien la podría tener oculta en alguna parte. Él no iba a molestarse en buscarla. Después de todo, ya tenía cinco de las siete fichas, lo cual fue suficiente para asegurar su lugar en el campo de batalla extranjero. Después de que dejó de preguntarse sobre la ficha, comenzó a pensar en la batalla en dos meses. Primero estaban sus granos Cian. Él ya había reemplazado el que usó antes y ahora tenía tres en total, una vez más. Uno de ellos era un solo un grano, mientras que los otros dos fueron los granos fusionados. Después de poner con cuidado los tres granos, Wang Lin reflexionó un poco y comenzó a buscar a través de su bolsa. Había matado a un buen número de personas hace poco tiempo, por lo que todavía tenía un montón de cosas que revisar. Después de buscar durante mucho tiempo, Wang Lin sacó una perla redonda de piedra. Esta perla sólo tiene una décima parte del tamaño de un puño. Era muy lisa, sin ningún tipo de diseños en ella, y había algunas grietas en un lado. Después de recoger la perla, no podía dejar de pensar en el hombre azul llamado Adai. Este fue el primer regalo que Adai le había dado. Miró la perla mientras sus ojos se iluminaron. Después de mucho tiempo, con la boca curvado hacia arriba mientras dejaba escapar una sonrisa fría. Puso la perla de nuevo en su bolsa de almacenamiento, tomó una respiración profunda, y escupió una luz verde. La espada verde voladora flotaba delante de él, inmóvil. Wang Lin sentía como desde que cambió su energía espiritual, había algo constantemente obstruyendo su control de la espada. No era tan fácil manejarla como antes. Aunque el poder de la espada voladora había aumentado en gran medida, una espada que no podía ser controlada totalmente era algo que permitiría. Por lo tanto, Wang Lin decidió utilizar este tiempo para refinar la espada voladora de nuevo. Ambas manos formaron un sello y envió energía espiritual para rodear la espada. Entonces, Wang Lin golpeó su bolsa de almacenamiento y sacó una calabaza. La espada voladora era su arma refinada con sangre, por lo que estaba dispuesto a gastar una gran cantidad de recursos en ella. Apretó los dientes y se vertió un tercio del líquido espiritual almacenado en su interior. Bajo el control de Wang Lin, el líquido espíritu lleno de energía oscura flotaba en el aire y se condensa a una gota de agua. La gota de agua libera ondas de energía oscura que helaron la cueva. Wang Lin señaló la gota de agua y ésta se trasladó inmediatamente hacia la espada voladora. La gota aterrizó en la punta de la espada y bajó por la hoja, todo el camino hasta el final de la empuñadura. Al poco tiempo, la espada se volvió tan clara como el cristal. Wang Lin tomó una respiración profunda. Se mordió la lengua y escupió sangre. Mientras escupió la sangre, agitó la mano y la sangre se convirtió en niebla, que luego cubrió la espada que estaba cubierta de líquido espiritual. La niebla de sangre entró lentamente en el líquido. Pronto, el líquido espiritual que cubría la espada era de color rojo claro. Wang Lin tomó unas cuantas respiraciones. Escupió más sangre mientras su mano creaba símbolos. Después hizo que cada símbolo se lanzaran hacia la espada. Poco a poco, más y más símbolos aparecieron, y después de un corto período de tiempo, toda la sangre se había agotado. Wang Lin miró la espada voladora y sin una palabra, se golpeó el pecho, mientras la energía espiritual en su cuerpo se movía hacia éste. La presión en el interior de su pecho aumentó y escupió un poco de su sangre esencia. La cara de Wang Lin se puso pálida, pero no dudó y dibujó símbolos con su sangre. A medida que aparecían más y más símbolos, junto con la ayuda de la sangre esencia, el líquido espiritual alrededor de la espada ya era de color rojo oscuro e incluso fue volviéndose púrpura. Después de que la última gota de sangre se reunió en la espada voladora, Wang Lin se concentró y gritó, reúnanse. Con un zumbido, la espada voladora se sacudió violentamente y comenzó a temblar cada vez más rápido. Wang Lin entró en pánico mientras miraba a la espada. Su mano estaba formando constantemente sellos. Poco después, la energía espiritual que rodea la espada comenzó a bullir y liberaba humo blanco como si se estuviera cociendo. Mientras aparecía más y más humo blanco, la cantidad de líquido disminuyó. Finalmente, todo el líquido desapareció. En cuanto a la espada voladora, aunque todavía era verde, había vetas de color rojo en su superficie y sólo tenía la mitad de su tamaño original. Lo que sorprendió a Wang Lin fue que la empuñadura de la espada casi había desaparecido por completo. Antes, la empuñadura de la espada en proporción de la hoja era de 1 a 5, pero ahora la proporción era de 1 a 15. Se podría básicamente ignorar la empuñadura en este punto. Lo que Wang Lin no sabía era que esta espada voladora que había sido refinada con la técnica refinación de sangre estaba evolucionando lentamente. Una vez que esta evolución llegue a su fase final, la espada ganará la propiedad reino extremo y llegará a ser muy poderosa. Wang Lin probó la espada volar y descubrió que se movía varias veces más rápido que antes. Cuando se utiliza todo su poder, es tan rápida que no podía seguirla con sus ojos nunca más. En adición a la capacidad de teletransportarse de la espada, era una existencia muy aterradora. Por lo menos, si un cultivador de la formación del núcleo sin un tesoro defensivo activo fuera golpeado por la espada, si sobrevive o no sería incierto. Este era el poder del reino extremo sobre un tesoro mágico. Permitió al tesoro romper más allá de sus límites y llegar a su máxima capacidad. Pero en cuanto a enfrentarse a un cultivador alma naciente, todavía no era suficiente. Después de todo, Wang Lin solo está en el establecimiento de la base inicial. Incluso con el reino extremo, simplemente es demasiado débil. El reino extremo solo mostrará su verdadero poder cuando Wang Lin rompa en la etapa inicial del alma naciente. Es decir, cuando el terror del reino extremo comience. La corriente espada pequeña verde es aún más exquisita. Trazas de hielo azul aparecían y desaparecían de ella. Todo parecía muy extraño. Wang Lin tragó la espada voladora de nuevo. Sus ojos se iluminaron mientras calculaba el tiempo y descubrió que había pasado un mes refinando la espada. Wang Lin decidió pasar el mes restante cultivando en el interior del espacio del sueño de la perla. Estaba seguro de que podía abrirse paso hacia la etapa intermedia al final del mes. Capítulo 112. Anhelando el poder. Una vez que se llegue a la etapa intermedia del establecimiento de la base, se es capaz de utilizar varias técnicas de gran alcance, como una de la secta cadáver oscuro que permite convocar a fantasmas a luchar por uno. Con el fin de conseguir la bandera de almas de Tengua Yuan durante su lucha, Wang Lin está devanándose los sesos por ideas. Después de tomar una decisión, agarró una calabaza con el líquido espiritual, tocó la perla, y luego entró en el espacio del sueño. Wang Lin no había cultivado en el interior de la perla en mucho tiempo. Mirando el espacio sin límites, hay una masa de gas grisáceo por encima de él. Se siente una poderosa presión procedente del gas. La zona estaba rodeada de luces largas y delgadas que eran muy tenues. Cuando Wang Lin entró por primera vez en la perla, estos cuerpos de luz no se movían, pero después de que el elemento agua fue completado, los cuerpos de luz comenzaron a moverse al azar. Wang Lin se puso de pie en el interior del espacio y trató de tocar un cuerpo de luz, pero su mano pasó directamente a través de él. Parecía que Wang Lin y estos cuerpos de luz estaban en diferentes planos, así que no importa que tanto tratara de tocarlos, nunca pudo. Aunque no podía tocarlos, fácilmente podría controlarlos con su mente. Con sólo un pensamiento, la luz empezaba a moverse, formando un patrón, dispersándose, o condesándose. Siempre que Wang Lin lo pensara, la luz iba a reaccionar. Wang Lin había preguntado acerca de las luces a Situnan, pero incluso él no estaba seguro de lo que estaba pasando. Según Situnan, esta perla que desafía a los cielos era muy extraña. Este espacio era sólo una de sus funciones. Aparte de la manipulación del tiempo, Situnan no se había dado cuenta de nada más sobre la perla. Situnan sólo sabía que con su identidad como el cultivador más fuerte de un país rango 6, nadie en su planeta de cultivo se atrevió a meterse con él antes de que obtuviera la perla. Pero después de que la perla llegó a sus manos, algunos cultivadores extremadamente poderosos aparecieron y trataron de matarlo. Obligándolo a dejar su cuerpo y ocultarse el interior de la perla, sólo para escapar apenas con su vida. Situnan le había dicho antes que de su análisis, las personas que lo perseguían no eran definitivamente de su planeta. Situnan estaba muy seguro, porque en el momento en que llegó a su nivel de cultivación actual, sabía sobre todos los expertos en el planeta, y para alguien que se llamaba el cultivador número uno en su planeta, su nivel de cultivación era muy alto. La mayoría de las personas que lo atacaron tenían su mismo nivel de cultivación y estaba seguro que sólo una de esas personas lo había superado. Si no fuera por el hecho de que esa persona actuó, Situnan no habría renunciado a su cuerpo. Tiene que ser dicho que Situnan tenía muchos amigos. Si era sólo la gente del mismo nivel de cultivación como él, no tendría que renunciar a su cuerpo, porque él era el cultivador número uno en su planeta, dándole una ventaja de campo. Cuando esa persona actuó, Situnan sabía que no tendría sentido que la gente viniera en su ayuda. Morirían uno por uno porque sabía que el nivel de cultivación de esa persona no era el mismo que el de él. El corazón de Situnan llegó a una respuesta. Esa persona debe haber venido de un país rango 7. Pensando en esta respuesta, la perla se hizo aún más misteriosa. Algo por lo que incluso un país de rango 7 lucharía debe ser un tesoro muy valioso. Situnan dijo todo esto a Wang Lin y le advirtió una y otra vez que tuviese cuidado. Si alguien fuera a averiguar acerca de esta perla, los dos morirán con seguridad. Situnan calcula que si esa persona era en realidad de un país rango 7, entonces sería fácil para ellos enviar una orden de búsqueda a un país rango 6. Por lo tanto, tenían que ser muy cuidadosos. Wang Lin pensó en todo esto profundamente en su corazón. Pero ignora el hecho de que esta perla podría tener cualquier otra función, solo la manipulación del tiempo ya era un desafío hacia los cielos. Para los cultivadores, el nivel de cultivación es la vida. Cada vez que uno llega a un nuevo nivel de cultivo, su esperanza de vida aumenta. Además de eso, no hay que olvidar la sensación de estar por encima de todo el mundo una vez que estás en la cima. Hay que decir que en el mundo de la cultivación, el cultivo es muy importante. ¿Qué son los mortales y cultivadores de la condensación de ki para un cultivador del establecimiento de la base? Ni siquiera están al nivel de cerdos y perros, puede ser cruel, pero así son las cosas. Del mismo modo, a los ojos de los cultivadores del alma naciente, los cultivadores de la formación del núcleo y del establecimiento de la base son vistos igual que los mismos mortales y los cultivadores de la condensación de ki. Y si alguien está en la etapa de la transformación del alma, entonces cualquiera en la transformación del espíritu o debajo solo son personas que pueden matar a su antojo. Los ojos de Wang Lin revelaron una mirada determinada. Ya había experimentado la dureza del mundo cultivo. El mundo del cultivo era mucho más cruel que el mundo mortal y tiene que ser más fuerte si quería sobrevivir. Debe llegar a ser tan fuerte que todo el mundo le tema. Solo entonces no sería intimidado por otros. Si mi nivel de cultivación fuera de la transformación del espíritu o del alma, por no hablar de Ten Li, incluso si mataba a toda la familia Ten, Ten Guayuan no se atrevería a decir una palabra y ni siquiera se atrevería a ir a buscar a mis padres. Poder, todo se centra en torno al poder. Solo después de volverse en un poderoso cultivador puede determinar la vida y la muerte de otros. El corazón de Wang Lin dolía mientras sus ojos se volvieron fríos. Él respiró profundamente, cerró los ojos, y su sentido inmortal se extendió hacia afuera dentro del espacio del sueño. Poco después, sus dos manos formaron un sello. Luego extendió la mano y agarró con su mano derecha. Todas las luces se reunieron y formaron una puerta. Esta era una función que Situnan había descubierto después de que la perla había completado el elemento agua. El uso de la luz del entorno para formar una formación que le permitía libre circulación dentro y fuera del espacio del sueño. Wang Lin entró en la puerta. Este lugar estaba todavía dentro del espacio del sueño, pero los alrededores parecían diferentes. Ante Wang Lin, había un gigante de más de nueve metros de altura que estaba flotando en el aire mientras está sentado con las piernas cruzadas. Había un sinnúmero de luces que rodean al gigante. Tras un examen más cercano, la figura del gigante era muy simple, pero parecía recolectar energía oscura a su alrededor. Su cuerpo no era sólido, sobre todo el pecho, que tenía un agujero gigante y parecía estar listo para desaparecer en cualquier momento. Había olas de fluctuaciones de energía espiritual de todo su cuerpo. En este punto, los ojos del gigante estaban cerrados, su cuerpo brillaba, y completamente ignoraba a Wang Lin. Wang Lin se quedó mirando al gigante. Este no era su primera vez viendo el alma naciente de Situnan. Cada vez que lo veía, se sorprendió. Él pensó que si su alma naciente era tan grande, ¿qué tan grande debió ser el cuerpo de Situnan? Capítulo 113. Salida del valle Situnan le dijo que durante la etapa de la transformación del alma, el alma naciente se transforma y se hace más grande. Sin embargo, el cuerpo no crece en absoluto y el alma naciente solo es así de grande cuando está fuera del cuerpo. Wang Lin se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, agarró la calabaza, tomó un gran trago, y comenzó su avance a la etapa intermedia del establecimiento de la base. La razón por la que estaba haciendo esto aquí era porque Situnan le dijo una vez que el hacer esto le ayudaría a recuperarse. El tiempo pasó lentamente y en un abrir y cerrar de ojos, la fecha límite para la competencia para entrar en el campo de batalla extranjero está cerca. Una gran cantidad de cultivadores habían llegado a las afueras del Valle Sena a inicios del mes. Todo para encontrar los mejores lugares para ver la única salida del Valle Sena. A medida que llegaban más y más cultivadores, el área afuera del valle se hizo más y más animada. Por supuesto, si los cultivadores se encontraban con sus enemigos, comenzarían una gran pelea. Debido a que el campo de batalla extranjero se abre cada 100 años, en el área adentro de mil kilómetros alrededor del valle, se construyeron ciudades. Tiene que ser dicho que la apertura del campo de batalla extranjero reúne a los mejores cultivadores de Zao. Cuando el tiempo para que el campo de batalla extranjero se abra está cerca, estas ciudades se convierten en el mayor mercado de Zao. Todos los cultivadores de Zao se reúnen en estas ciudades, haciéndolas muy animadas. Muchos materiales y tesoros mágicos raros aparecen aquí. En este día, un sin número de cultivadores se reunieron fuera del Valle Sena. Había cultivadores de todas las numerosas sectas de Zao. Aparte de las grandes sectas, tenían su propia área, todo el mundo estaba agrupado en grupos. Las personas restantes eran de familias muy pequeñas, pequeñas sectas, o eran cultivadores independientes. Estas pequeñas familias, pequeñas sectas, y cultivadores independientes no tienen derecho a entrar en el campo de batalla extranjero. Se presentaron con la esperanza de conseguir algo. Cada vez que se abre el campo de batalla extranjero, una gran cantidad de energía espiritual se filtra. Absorber un poco de esa energía espiritual sería igual a semanas de cultivo. Al ver que el Valle Sena estaba a punto de abrir, todo el mundo buscó algún lugar en espera de la apertura. Al mediodía del día de hoy, el cielo era azul y el sol estaba alto en el cielo. La temperatura se elevaba lentamente. Hacía mucho calor, pero ninguno de los cultivadores se molestó por ello, toda su atención se centró en la salida del valle. Todos los cultivadores con experiencia sabían que el Valle Sena se abriría exactamente al mediodía. Si uno mirara desde el cielo hacia el Valle Sena, se encontraría que tiene forma de una calabaza. La boca de la calabaza era la única entrada. A cada lado de la entrada había dos montañas muy altas, y en la entrada hay una formación octagonal. La formación de pronto comenzó a brillar. No muy lejos de la entrada, los cultivadores del alma naciente de las sectas demoníacas se reunieron. Entre ellos se encontraba la figura delgada de Tenguayuan. Sus ojos se llenaron de emoción y de intención asesina mientras miraba a la formación en la entrada. La formación se hizo más y más brillante, luego ocho personas caminaron lentamente. Los ojos de Tenguayuan se llenaron de decepción ya que su mano derecha sacó una bandera. Él apretó el paño y una de las almas en ella desapareció. Al ver las ocho personas que caminan hacia afuera, los cultivadores de las sectas en el valle comenzaron a señalar y hablar. Ya salieron. Mira, ellos salieron. Normalmente, los primeros que salen son los que han perdido su ficha. Me pregunto de qué sectas son. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente? Normalmente, la primera secta a salir tiene la menor cantidad de gente. Ellos salieron. Veo a Zouyou. Son discípulos de la secta Piao Miao. La secta Piao Miao perdió su ficha la última vez y ahora la perdió de nuevo. Parece ser que una de los más grandes de las sectas ortodoxas no es tan grande. Si mi secta Tianfu fuese, probablemente sería más fuerte. Hermano Zhang, la persona más fuerte en su secta solo está en la etapa inicial de la formación del núcleo. La secta Piao Miao puede enviar cualquier antepasado y acabar con su secta. Si me preguntas, la secta Piao Miao fracasó porque los discípulos de las sectas demoníacas son demasiado fuertes. Entre las ocho mejores sectas, aparte de la secta Jiemie, sus cultivadores alma naciente habían muertos, lo que les hizo perder el derecho a participar, todos los antepasados del alma naciente de las siete restantes sectas estaban presentes. En la actualidad, el patriarca de la secta Piao Miao, Shinai, estaba con su cara sombría mientras en silencio se quedó en la entrada. Los ocho miembros de la secta Piao Miao salieron con expresiones extrañas en sus rostros. Ver todas las personas fuera del valle y escuchar sus conversaciones, hizo que sus rostros se volvieron rojos, mientras caminaban cabizbajos hacia Shinai. Shinai hizo todo lo posible para contener su ira. Había usado una gran cantidad de recursos por el derecho a entrar en el campo de batalla extranjero. Envió un total de 25 discípulos. Tres estaban en la etapa avanzada y ocho en la intermedia del establecimiento de la base. Aunque los discípulos restantes estaban todos en la etapa inicial, le entregó una gran cantidad de tesoros mágicos. Estaba empeñado en calificar en este momento no importa qué, pero mirándolo ahora, solamente ocho de los veinticinco sobrevivieron. Mientras Shinai estaba mirando a los ocho discípulos, el antepasado de la secta Yuan Tian, llamado Shang Duan Jun, que estaba cerca sonrió y dijo. Hermano Shin, no le dé tanta importancia por perder la competencia para entrar en el campo de batalla extranjero. La limpieza del campo de batalla extranjero es bastante peligrosa. Normalmente, solo uno de cada diez discípulos saldrá con vida. Ahora usted no tiene que preocuparse de sus discípulos más. Solo son cien años, hasta la próxima oportunidad. Shinai se burló. Hermano Shang Duan, no hay necesidad de ser sarcástico. Desde que perdí la apuesta, no voy a ignorar nuestro acuerdo. Con eso, miraba a los ocho discípulos y con tristeza preguntó, ¿su hermano senior murió? Uno de ellos se arrodilló en el suelo y susurró, todos ellos murieron, todos los otros discípulos están muertos. Los siete restantes se arrodillaron. Sus rostros estaban llenos de miedo. Shang Duan Jun se burló en su corazón, pero en su rostro mostró piedad mientras él negó con la cabeza en silencio. Con la cara hundida, Shinai dijo, así que muchas personas murieron. Bueno. ¿Qué secta los mataron? El primer discípulo que se arrodilló en el suelo vaciló. Shinai agitó la mano y una barrera rodeó a los discípulos de la secta Piao Miao. Shang Duan Jun levantó la cabeza y se burló en su corazón. Después de bloquear los sentidos inmortales de otras personas, Shinai indicó al discípulo a hablar y el discípulo dijo todo rápidamente. Después de que Shinai terminó de escuchar, se sorprendió y sus ojos se volvieron fríos. Después de un tiempo, él resopló con frialdad y dijo, ustedes quédense detrás de mí. Tengo que ver quién es en realidad. Agitó la mano y la barrera desapareció. Shang Duan Jun, que estaba en el lado, dijo, ¿por qué el compañero cultivador Shun Mei no ha llegado? Capítulo 114. Llegada del mensajero. Shinai miraba Shang Duan Jun y dijo, hermano senior fue a recibir al mensajero de la torre celestial. Creo que él estará aquí pronto. En ese momento, la formación se iluminó de nuevo. Todo el mundo fuera del valle detuvo su charla y volteó a mirar. Tengo a Yuan apretó los puños mientras se quedó mirando con tristeza la formación. Ya se había hecho a la idea de que el momento en que aparece Wang Lin, iba a usar la maldición para teletransportarse junto a él y hacerle sufrir toda la tortura en el mundo. La formación brilló y 13 personas salieron. La cara de Tengu Ayuan se hizo aún más triste, pellizcó otra alma de la bandera. Se burró en su corazón. Wang Lin, si usted es realmente lo suficientemente frío corazón para no preocuparse por su familia y no salir, si es así, voy a admitir que lo he subestimado. Pero incluso si logra escapar, una vez que llegue a la etapa intermedia del alma naciente, puedo aumentar el poder de la maldición para encontrarle. Los cultivadores fuera del valle comenzaron a hablar de nuevo. La batalla competencia esta vez es demasiada extraña. Antes, el primero grupo en salir siempre tenía la mayor cantidad de personas y después el número disminuye a partir de ahí. ¿Por qué es que el segundo grupo tiene más que el primero? Extraño. Tengo la sensación de que esta ocasión es muy extraña. ¿Qué secta es? Si alguno de ustedes sabe, hable con rapidez. Es la secta Ewan. Sé que ahí está esa zorra de Wang Lin. Siempre que aparece puedo oler suedor cien metros de mí, eso es correcto. Esa es la secta Ewan. A medida que la gente hablaba, las caras de los dos cultivadores alma naciente de la secta Ewan, Chen Yan y Chen Wan, se oscurecieron. Suspiraban mientras se miraban el uno al otro, luego, sus expresiones volvieron a la normalidad. Los discípulos de la secta Ewan con tristeza corrieron hacia Chen Wan y Chen Yan con expresiones complejas en sus rostros. La discípula que los lideraba rápidamente lanzó un jade transmisión de voz a los dos cultivadores naciente del alma cuando llegaron. Chen Yan frunció el ceño. Coloca la pieza de jade en la frente y se sorprendió. Entonces, rápidamente miró a Wang Lin y le preguntó. ¿Es esto cierto? Wang Lin, dijo respetuosamente, antepasado, lo vimos con nuestros propios ojos. Los discípulos detrás de ella todos parecían conocer ya el contenido del jade y todos asintieron rápidamente. Chen Yan miró a todos, luego tomó la pieza de jade de Chen Yan. Después de escanear el jade por un largo tiempo, dejó escapar una risa fría y aplastó el jade volviendo polvo. De repente, un par de ojos de una de las sectas ortodoxas los miraba. Chen Wan y Chen Yan y de inmediato volvieron y vieron Shin Ai señalándolos. Los dos notaron la reacción de Shin Ai cuando los discípulos de la secta Piao Miao salieron, pero no podían adivinar el por qué. Sin embargo, después de ver el jade, se dieron cuenta de lo que pasó. Ten Waiwan frunció el ceño mientras miraba a Chen Wan, Chen Yan y Shin Ai. De repente sintió que algo grande iba a pasar, pero no sabía qué podría ser. Después de especular un poco, él no podía entender lo que estaba mal, por lo que dejó escapar un resoplido frío y destruyó otra alma de la bandera. En ese momento, no sólo Ten Waiwan, sino todas las otras sectas se dieron cuenta de que algo estaba mal. No sabían lo que los discípulos podrían haber dicho para hacer que las caras de los tres cultivadores del alma naciente se vuelvan tan sombrías. Incluso las pequeñas familias, pequeñas sectas, y cultivadores independientes se dieron cuenta de que algo estaba mal, por lo que todos ellos se reunieron y empezaron a hablar. Justo en ese momento, de repente el cielo se oscureció y un círculo de luz en silencio apareció. El círculo de luz flotaba en mitad del cielo, luego se amplió a 10 metros de radio. Cuatro personas caminaron fuera de él. La persona en la parte delantera gorda como una pelota y con una sonrisa en su rostro, pero en el momento en que apareció, todos los cultivadores del alma naciente volaron y respetuosamente se pusieron de pie a su lado. Esta persona era el mensajero encargado de Zhao, Lin Yi. Li Jing dejó escapar una risa y dijo. Todos, yo estoy aquí para ayudar a los mensajeros de los países de cultivo superiores a que abran la puerta al campo de batalla extranjero. No me entrometeré en su derecho a entrar, por lo que pueden estar tranquilos. Las tres personas detrás de Lin Yi son Pun Nanzi, el cultivador de pelo blanco de la secta Piao Miao, y el cultivador flaco de la secta Camino Celestial. Estos tres acompañan a Lin Yi y aterrizaron en medio del claro. Todos los otros cultivadores del alma naciente lo siguieron rápidamente y se pusieron a su lado. Shinai tomó la oportunidad de estar al lado del anciano de pelo blanco y la envía un mensaje a través de algunas transmisiones de voz. Este anciano de pelo blanco era experto número uno de la secta Piao Miao, Shu Mei. Después de escuchar el mensaje de Shinai, con calma asintió. La formación se iluminó de nuevo y cinco personas salieron. En el momento en los cinco aparecieron, una ola de energía fría se extendió. Los cinco con los ojos inyectados en sangre. Miraron a su alrededor y encontraron un rincón para sentarse. ¿Qué secta son? Todo el mundo comenzó inmediatamente a hablar de nuevo. Después de mucho tiempo, nadie podía entenderlo, así que cada uno comenzó a adivinar de qué secta eran estos cinco. Shu Mei, que estaba de pie al lado de Li Jin, de repente se echó a reír y dijo. Señor mensajero, mira a esos discípulos de la secta Cadáver Oscuro, llenos de hostilidad. He oído que la secta Cadáver Oscuro tiene una técnica secreta que permite a sus discípulos fusionarse con sus marionetas Cadáveres. Creo que esos cinco son las llamadas marionetas humanas. Li Jin asintió y dijo. Los cinco son marionetas humanas de hecho. El hombre flaco de la secta Camino Celestial miró a su alrededor y frunció el ceño cuando dijo. ¿Por qué no está el compañero cultivador y aquí? Li Jin sacudió la cabeza y dijo. La secta Cadáver no siguió las reglas y la ficha no permaneció dentro del Valle Sena, por lo que están descalificados. Incluso si él no viene, importa. Con eso, casualmente miró a la multitud en el noroeste y en secreto pensó. La secta Cadáver Oscuro, esta vez, varias personas más finalizarán la posesión y recuperarán su cultivo. Pensando en eso, Li Jin miró de repente hacia el cultivador alma naciente de la secta Wu Feng y dijo. La secta Wu Feng también no mantuvo su ficha y es descalificado, pero dio su ficha de otra secta, de manera que se permite a la secta tener dos fichas porque no hay límite en la cantidad de fichas que se puede tener. El cultivador alma naciente de la secta Wu Feng es un anciano de ropas negras. Su expresión no cambió mientras miraba a Lin Yi. Tengua Yuan también se quedó en silencio. A pesar de que él era un anciano invitado, todavía pagó un precio muy alto para obtener la ficha. La formación se iluminó de nuevo. De repente, el corazón de Tengua Yuan se aceleró mientras sentía un rastro de la maldición. Se quedó mirando a la formación en espera de la aparición de Wang Lin. En el momento en que apareciera, se teletransportaría inmediatamente. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 115. Alma naciente. La formación brilló y una persona salió de ella. Tengua Yuan estaba a punto de teletransportarse cuando se detuvo repentinamente. La furia estalló en su corazón porque esa persona no era Wang Lin en absoluto, sino un discípulo del establecimiento de la base inicial de la secta Wu Feng. La cara de Tengua Yuan era muy sombría. Con la mano derecha, aplastó una docena de almas antes de que se calmara. El momento en que apareció el discípulo, corrió rápidamente hacia Tengua Yuan y el anciano de ropas negras. Se arrodilló en el suelo. Su voz estaba llena de miedo mientras dijo, muertos, todos están muertos. Incluso el hermano Senior Wang Peng está muerto. Yo estaba muy lejos, así que fui capaz de escapar, el anciano de ropas negras miró al discípulo. De repente disparó un haz de luz desde su palma a la cabeza del discípulo y dijo, si están muertos, no debe ser el único con vida. Con eso, la cabeza del discípulo estalló como una sandía siendo golpeada. Un viento suave sopló y el olor de la sangre fue esparcido. Todas las pequeñas familias y sectas cayeron en silencio mientras se miraban en dirección del anciano. Nadie se atrevió a hablar más de la secta Wu Feng. De repente, el entorno se volvió silencioso mientras la formación comenzó a brillar de nuevo. Esta vez, un número muy grande de personas salieron. Salieron uno tras otro, y Tengua Yuan se dio cuenta que eran discípulos de la secta Xuanzong Dao, pero aún así, los analiza detenidamente a ellos. De repente, la expresión de Tengua Yuan cambió. Su cara se llenó con intención asesina. Su cuerpo de repente se movió y desapareció. Volvió a aparecer junto a un discípulo de la secta Xuanzong Dao y dijo. Usted finalmente salió. Su mano se extendió hacia la cabeza de un joven que acababa de salir. Los ojos del joven destellaron fríamente. En el momento en que la mano de Tengua Yuan extendió la mano, el joven desapareció y volvió a aparecer en el aire cuando exclamaron varias personas. Es él. Él es quien mató al hermano senior. Él se robó nuestra ficha. Antepasado, fue él. Yo también lo vi matar a todos los de la secta Wu Feng. Todos los discípulos que habían salido del valle se emocionaron y empezaron a gritar. En el interior del valle, todos ellos tenían miedo de Wang Lin y habían sufrido durante más de tres meses a causa de él, pero ahora que todos los antepasados estaban aquí, se llenaron de coraje. Tengua Yuan no creía que Wang Lin podía teletransportarse y se sorprendió. Por eso, Wang Lin escapó. Su rostro era sombrío mientras gritaba, Wang Lin, quiero ver a dónde puedes correr. Justo en ese momento, un grito provenía de la secta Ewan. Todas las fichas que estaban en el interior del valle están en sus manos. Él tiene al menos cinco fichas. En el momento en que esas palabras salieron, todos los cultivadores que estaban presentes empezaron a hablar mientras miraban al joven. Incluso Lin Yi se interesó mientras miraba al joven. Él reveló una expresión de sorpresa mientras se rió y negó con la cabeza en silencio. Tengua Yuan gritó, compañeros cultivadores, esta persona mató a mi tataranieto, así que tenemos un rencor personal. Hoy lo mataré no voy a tomar ningún de los objetos de su cuerpo, pero si alguien se atreve a entrometerse, entonces no me culpe por hacerlo mi enemigo. Lin Yi se echó a reír. Está bien, ninguno de los cultivadores de Zhao se atreverá a obstruir su camino. Quiero ver si, Tengua Yuan, se atreve a matarlo. En el momento en las palabras de Lin Yi salió, todo el mundo estaba estupefacto. A pesar de que no era conveniente hablar de ello, todo el mundo tenía sus propias conjeturas sobre el significado de esas palabras. Tengua Yuan no se atreve a ser arrogante ante Lin Yi, pero no pudo evitar fruncir el ceño ya que era incapaz de comprender el significado de las palabras de Lin Yi. Los ojos de Pun Nancy se iluminaron mientras miraba al joven en el aire con una expresión extraña. Cuanto más miraba al joven, más familiar le resultaba, pero después de pensarlo durante mucho tiempo, no podía pensar en quién era y sólo consiguió confundirse. Él pensó que no importa cómo se viera a este joven, estaba sólo en la etapa del establecimiento de la base, ¿por qué Tengua Yuan no se atrevería a actuar? No sólo él, sino todos los cultivadores alma naciente estaban muy confundidos. Justo en ese momento, los ojos del joven en el aire se volvieron fríos. No temía a las personas presentes y él levantó la cabeza y una enorme aura cayó del cielo. Era como si el cielo se derrumbó. El pelo y la ropa del joven se movían sin viento mientras trazas de energía espiritual escaparon de su cuerpo. Todos los cultivadores de los alrededores, especialmente los expertos de las principales sectas, se sorprendieron. Incluso Tengua Yuan, que estaba a punto de teletransportarse, de repente se detuvo. A sus ojos, el nivel de cultivación del joven había aumentado a un ritmo veloz. Esto era algo que nunca habían visto antes en sus vidas. El nivel de cultivación del joven pasó de la etapa inicial del establecimiento de la base a la etapa intermedia, luego a la avanzada. Aumentó rápidamente a la formación del núcleo inicial, luego a la intermedia, y, finalmente, a la etapa avanzada de la formación del núcleo. No había terminado aún. Cuando llegó a la última etapa avanzada de la formación del núcleo, ondas invisibles se expandían desde el joven. Un gran pie almanaciente salió de su cuerpo y rápidamente volvió a entrar en el cuerpo del joven. El entorno era tan silencioso, que daba miedo. Ellos nunca han pensado que verían el aumento del nivel de un cultivador desde la etapa inicial del establecimiento de la base hasta la inicial del almanaciente. Y aún no ha terminado. El joven levantó la mano y su nivel de cultivo subió hasta la etapa intermedia. Sólo una vez que llegó a la etapa intermedia del almanaciente, finalmente se detuvo. En ese momento, la cara del joven se llenó con un aura maligna, su pelo se movía de forma extraña, y él señaló Tengu a Yuan y le preguntó. ¿Se atreve a luchar conmigo? En ese momento, todos los presentes, sintieron la presión que este joven ejercía, era una presión real de un experto. Incluso los cultivadores del almanaciente tenían miradas de incredulidad en sus ojos. Linji se frotó su cebosa barbilla. Él sonrió débilmente mientras observaba al joven y en secreto pensó. ¿Quién es este chico y cómo llegó a aparecer en mi territorio? Él sostiene la perla de las mil ilusiones de un país rango 5. Creo que su respaldo no es pequeño. Estos tesoros de miles de ilusiones son poco comunes, incluso en la ciudad y real. Recuerdo que esta perla se divide en tres niveles, desde alma naciente a la transformación del alma. Cuanto mayor sea el nivel, mayor la posición de su poseedor. La cara de Tenguayuan era extremadamente fea mientras miraba al joven en el cielo. De repente entendió el significado de las palabras de Linji. Después de que él vaciló un poco, él resopló con frialdad y dijo, Wang Lin, no creo que usted esté en la etapa inicial del alma naciente. ¿Cómo podría haber entrado en el Valle Sena? Si está por debajo de la transformación del espíritu, es imposible entrar. Capítulo 116. Bandera de almas. Tenguayuan no actuó de inmediato ya que se encuentra dudando. En su corazón, él no creía que Wang Lin podría haber llegado a la etapa intermedia del alma naciente en absoluto, pero la escena delante de él indica lo contrario. El aura, la energía espiritual, no eran diferentes de las de un experto del alma naciente. En adición el hecho de que acababa de teletransportarse, Wang Lin realmente estaba en la etapa alma naciente. Si Wang Lin estuviese solo en la etapa inicial, Tenguayuan todavía estaría dispuesto a luchar, pero el nivel de cultivación Wang Lin es de etapa intermedia, por lo Tenguayuan no podía dejar de ser prudente. Todos los presentes estaban tan centrado en los joven en el cielo que nadie notó que la formación brilló de nuevo y otro joven salió y se mezcló con la multitud. Se quedó mirando a Tenguayuan, que estaba en el aire, luego sus ojos se fijaron en la bandera que sostenía en su mano. Tenguayuan centró toda su atención en el joven. A pesar de que se sentía una fluctuación en su maldición, él seguía mirando al joven. Hizo un gesto con la mano derecha y un alma salió de la bandera. Apretó el alma con una sonrisa fría y puso la bandera de nuevo en su bolsa de almacenamiento. En ese momento, el cielo se oscureció y la presión de hace tres meses apareció de nuevo. Todo el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Poco después, un par de manos gigantes salieron de las nubes y los apartó. Apareció una cabeza gigante. Este gigante era el mismo de hace tres meses. Cuando apareció, lo primero que notó fue al joven en el aire. Él reveló una expresión extraña, pero murmuró un poco a sí mismo, y luego ignoró al joven. Gritó hacia los cultivadores de Zao, tres meses han pasado. El paso al campo de batalla extranjero se abrirá. Con eso, disparó dos haces de luz negra de sus ojos. Los dos haces de luz se entrelazaron y formaron un gran círculo en el aire. El momento en que apareció el círculo, el cielo parecía haber perdido toda luz. El círculo parecía succionar toda la luz circundante y se convirtió en la única fuente de luz en el cielo. El gigante agitó la mano y tiró una roca. En el momento en que apareció la roca, explotó en pedazos que se transformaron en símbolos extraños. Los símbolos fueron impresos de forma rápida en el borde del círculo. Toda la energía espiritual en Zao se estaba reuniendo rápidamente en el círculo. La energía espiritual por primera vez se hizo visible mientras una niebla espesa de energía espiritual se estaba reuniendo para ser absorbida por el círculo. A medida que el círculo absorbe la energía espiritual, los símbolos en el este brillaron aún más. Finalmente, una película delgada apareció en el círculo. La película era casi transparente. Uno puede ver claramente que el interior de la película era un espacio vacío lleno de cuerpos destrozados, tesoros mágicos rotos, y los materiales inútiles flotaban alrededor. Wang Lin estaba actualmente escondido entre la multitud. Él no estaba mirando el círculo, sino la cintura de Tenguayuan, porque allí colgaba su bolsa de almacenamiento. El cambio en el cielo estaba fuera de sus expectativas y puso su plan en caos, pero poco después, sus ojos se iluminaron y calcula rápidamente. Poco a poco, dejó escapar una sonrisa. El gigante se cortó repentinamente el dedo y disparó una gota de sangre. La gota de sangre se movía como un meteoro y aterrizó en la película delgada. La película fina se derritió rápidamente como el agua caliente al verterse sobre la nieve. Los ojos de Wang Lin se volvieron fríos mientras se servía de la energía espiritual en el tesoro que Ada y le dio y murmuró, ataca. Wang Lin había estudiado cuidadosamente este tesoro mágico durante esos dos meses de cultivo a puerta cerrada y descubrió que la apariencia de la ilusión podría ser cambiada. Después de absorber su poder espiritual, incluso logró tomar rastros de la maldición. El joven en el cielo agitó rápidamente su mano y un dragón púrpura salió de su cuerpo. Era como si su cuerpo se había convertido en un gran dragón púrpura. El dragón rugió y envía gigantes ondas sonoras. La expresión de Tenguayuan cambió de repente en gran medida. Ahora estaba seguro de que Wang Lin estaba de hecho en el alma naciente intermedia. No había otra manera de que Wang Lin emitiera tal poderosa aura. El cuerpo del dragón se movió y se disparó hacia Tenguayuan como un rayo. El dragón mostró sus dientes y el olor de la sangre en su boca golpeó a Tenguayuan. Tenguayuan retrocedió rápidamente mientras mordía la punta de la lengua y escupió sangre. La sangre se transforma en varios mosquitos grandes que cargó hacia delante para tratar de detener el dragón gigante. Después de eso, Tenguayuan dio una palmada rápidamente a su bolsa de almacenamiento y tomó una larga bandera de dos metros. En el momento en que la bandera apareció, un viento frío empezó a soplar. Miles de rostros individuales aparecieron en la bandera. Sus expresiones se llenaron de sufrimiento mientras gritaban como locos. La mano derecha de Tenguayuan agitó la bandera y las caras contenidas fueron expulsadas. Una a una, las cabezas sin cuerpos cargaron hacia el dragón gigante, sus ojos mostraban deseos de morir. Linji se frotó la barbilla mientras miraba a la bandera y negó con la cabeza. Esta bandera de almas no está lo suficientemente desarrollada. Con sólo 30.000 almas, ni siquiera ha alcanzado el primer nivel para completarse. Pun Manzi lo escuchó y asintió. Lo que dice el señor mensajero es correcto. Antes, cuando yo estaba en el campo de batalla extranjero, vi una bandera a almas con más de un millón de almas. Su poder era en efecto aterrador. Linji se rió y negó con la cabeza. Esa es sólo una bandera de alma parcialmente completa de un país de rango 4. La secta alma refinada en el país rango 5 de Pilu tiene una bandera de almas como su tesoro de secta. Se dice que el número de almas dentro de ella supera los mil millones y fueron reunidas a lo largo de los miles de años de historia de la secta. Tengu a Yuan bajó la bandera de almas y 30.000 almas volaron hacia el dragón gigante. En un abrir y cerrar de ojos, las almas rodearon al dragón y entraron en él, pero entonces sucedió algo extraño. Las almas no se encontraron con ninguna resistencia cuando entraron en el dragón. Era como si no existiera el dragón. Las almas sólo lo traspasaron. Capítulo 117. La muerte de Wang Lin. Las 30.000 almas atravesaron y salieron del dragón como si fuese aire. Tengu a Yuan se sorprendió cuando el dragón pasa a través de las almas y cargó hacia él. La expresión de Tengu a Yuan se volvió muy inestable. Sin embargo, él no tenía ningún tiempo para pensar y rápidamente retrocedió. Él sacó varios tesoros mágicos defensivos para detener al dragón, pero no importa lo que hicieran los tesoros mágicos, no pudo detener al dragón. El dragón pasaba a través de ellos como si no estuvieran allí, soltó un rugido, y se tragó Tengu a Yuan. La expresión de Lin Yi era extraña. Miró al gigante, que estaba disfrutando del espectáculo, y encontró que la expresión del gigante también era extraña. Los dos se miraron el uno al otro y luego el gigante rió y miró al dragón con una expresión juguetona. Tengu a Yuan solo sintió un viento suave mientras el dragón se lo comió. El dragón parecía muy feroz, pero en el momento que lo tocó, desapareció sin dejar rastro. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Tengu a Yuan sudó frío, pero en ese momento, su espalda estaba totalmente cubierta de sudor. Una ilusión, bastardo. La cara de Tengu a Yuan pasó de verde a roja. Por último, no podía contenerse y maldijo en voz alta. Esta fue la primera vez que él había maldecido desde que llegó a la etapa de la formación del núcleo hace unos 100 años. Estaba muerto de miedo por una ilusión frente a todos los cultivadores de Zhao. La ira de Tengu a Yuan llegó repentinamente a su límite. Él pesadamente golpeó su bolsa de almacenamiento y sacó la bandera negra y se disponía a matar a los miembros de la familia de Wang Lin, uno por uno frente de él, pero justo en ese momento, puntos de luz aparecieron en el aire. La luz se reunió y el joven apareció de nuevo. Sin una palabra, hizo un gesto con la mano y un destello de luz verde totalmente helado se disparó hacia Tengu a Yuan. Tengu a Yuan se burló. No solo no retrocedió, cargó hacia adelante en su lugar. Él extendió su mano y dijo con sarcasmo, la primera vez fue una ilusión, pero la segunda no puede serla. ¿Es este pequeño truco todo lo que tiene, Wang Lin? Con eso, su mano agarró la espada voladora. Hubo un destello de luz verde y la espada desapareció. Volvió a aparecer detrás de Tengu a Yuan y sin piedad apuñaló hacia su espalda. Hubo un sonido ting mientras la espada chocó con una pieza de metal. La espada rebotó muy lejos. Desde el trozo de ropa rasgada de Tengu a Yuan, se podía ver una placa de una armadura de oro. Una luz fría cruzó por los ojos de Tengu a Yuan mientras se movía hacia adelante con una expresión oscura. Llegó ante el joven y lanzó su mano hacia él, líneas negras se extendieron desde sus uñas. Al mismo tiempo, hizo un gesto con la mano izquierda y aparecieron ocho pilares de sangre. Los ocho pilares se unieron entre sí para formar una jaula. Al mismo tiempo, el joven en el aire no sólo no mostró pánico, sino reveló una expresión de burla. Como parte de Tengu a Yuan se acercó a él, el cuerpo del joven se transformó en un punto de luz y poco a poco desapareció. Dos granos brillantes color zian, uno grande y uno pequeño, aparecieron donde estaba el joven. Los dos granos zian chocaron rápidamente entre sí. La expresión de Tengu a Yuan cambió de repente. En ese mismo momento, una onda de la luz zian se extendió y cubrió al instante todo en un radio de un kilómetro. Todo dentro de un kilómetro se convirtió en un mar de hielo. Lin Yi entrecerró los ojos y pensó. Interesante, este chico es interesante. Él no sólo tiene la perla de las mil ilusiones de la ciudad irreal, también tiene el destello de hielo azul de la secta inframundo. También esa espada voladora no es normal. A pesar de que es una imitación, es aún muy poderosa. El gigante en el cielo también se sorprendió al mirar hacia la formación en el Valle Sena y dejó escapar una sonrisa extraña. En el cielo, dos dragones rodearon la fina película que casi se había fundido por completo. Estaba a punto de abrirse. Los ocho pilares de sangre alrededor Tengu a Yuan crujieron a medida que se congelaron instantáneamente uno a uno y perdieron su efecto aprisionador. Al mismo tiempo, las ondas de hielo azul subían rápidamente por las piernas de Tengu a Yuan. Sentía oleadas de frío entrar en su cuerpo, haciendo que se vuelva rígido. Sin embargo, no se asustó. Este nivel de frío no le afecta demasiado. Círculo energía espiritual a través de su cuerpo y se recuperó. Al mismo tiempo, Wang Lin, que estaba en la entrada del Valle Sena, utiliza de repente uno de sus dos teletransportaciones restantes. Apareció mientras la luz azul se extendía. Con la resistencia de su cuerpo al frío, no se vio afectado y en silencio apareció detrás de Tengu a Yuan. Él sabía que con su fuerza, no tenía ninguna posibilidad de luchar contra un cultivador del alma naciente. Tengu a Yuan solo tendría que levantar la mano para matarlo infinidad de veces, por lo que Wang Lin ni siquiera pensaba en conseguir la venganza. A pesar de que se llenó con intención asesina, la suprimió. Él extendió la mano y lanzó su mano a la bolsa de almacenamiento de Tengu a Yuan. Tengu a Yuan notó a Wang Lin cuando apareció detrás de él. De pronto volvió la cabeza y vio que era Wang Lin. Él entendió lo que estaba pasando, pero su cuerpo aún se estaba recuperando de la rigidez, por lo que sus movimientos eran lentos y la aparición de Wang Lin fue repentina. En el momento en que vio a Wang Lin, Wang Lin ya casi tenía su bolsa de almacenamiento. Tengu a Yuan reveló una expresión horrible y gritó, explota. Una fuerza destructiva de repente salió de la bolsa de almacenamiento cuando la mano de Wang Lin la tocó. La fuerza entró en su cuerpo y corrió a través de su brazo. La explosión comenzó en las yemas de sus dedos y se extendió rápidamente. Wang Lin apretó los dientes. La espada voladora verde apareció, cortó su mano, y él usó la fuerza de la explosión para impulsarse a sí mismo de nuevo. Al mismo tiempo, la mano izquierda se movió y cogió la bolsa con su fuerza de atracción mientras escapaba rápidamente. Cuando Tengu a Yuan recuperó su movilidad, dio un paso hacia adelante. Al instante se trasladó fuera de la zona de la luz y a mí persiguió a Wang Lin. Lo alcanzó en un abrir y cerrar de ojos, extendió la mano, y gritó, Wang Lin. ¿Cree que sólo porque usted tiene mi bolsa de almacenamiento, usted será capaz de abrirla? Puesto que usted mató a mi tataranieto, voy a refinar su alma en la bandera de alma y dejar que sufra una tortura peor que la muerte. La mano derecha de Wang Lin había sido despedaza por completo. Él utilizó su energía espiritual para congelar el muñón y detener el sangrado. No se atrevió a tocar la bolsa de almacenamiento de Tengu a Yuan. La sostiene con la mano de su fuerza de atracción. Tengu a Yuan se sintió muy molesto por tener que lidiar con un junior del establecimiento de la base ante de todo el mundo ya era una cosa muy vergonzosa. Si hubiera capturado o matado a Wang Lin al instante, no habría sido tan malo, pero fue engañado y dejado en un estado lamentable por una ilusión y después su cuerpo fue contenido por el hielo azul durante un tiempo. Además de eso, a pesar de que era solo por un corto periodo de tiempo, Wang Lin había conseguido robar su bolsa de almacenamiento. No se sentiría tan insultado si hubiese sido aboceteado, pero esto no era como una abocetada, sino ser golpeado repetidamente frente a todos. Lo que le molestó más fue que Wang Lin claramente no sería capaz de sobrevivir a un golpe, pero sabía cómo teletransportarse. Esto sorprendió Tengu a Yuan en gran medida, ya que teletransporte era algo que solo los cultivadores alma naciente podían hacer. Además de todo esto, lo que lo sorprendió más fue la determinación y decisión de Wang Lin de cortar su propia mano derecha para detener la propagación de la explosión. En este punto, no pudo evitar alabar a Wang Lin, pero la alabanza fue ahogada rápidamente por el odio. Entre más decidido Wang Lin era, Tengu a Yuan más quería matarlo. Wang Lin, no puede culpar a nadie por matar a mi tataranieto, pero puede estar seguro. Después de que le mate, voy a acabar con el anciano Himo, que instigó a Teng Li, después sus discípulos lo acompañaran al infierno. Tengu a Yuan se burló en su corazón y agitó la mano. De repente, un viento frío empezó a soplar. Las 30.000 almas salieron y cargaron hacia Wang Lin. Con el fin de evitar que Wang Lin usara teletransporte, Tengu a Yuan golpeó su propio pecho y su alma naciente apareció por encima de su cabeza. Con un rugido, su alma naciente se redujo considerablemente. Una bola de sangre salió de la boca del alma naciente. En el momento que el bola de sangre apareció, comenzó a expandirse hasta que envolvió la zona. Debido al efecto de la maldición, en el momento en que la sangre cubrió el lugar, Wang Lin descubrió que su cuerpo se paralizó inmediatamente. Estaba a punto de teletransportarse lejos hasta que alzó la vista al frente y vio algo que le hizo temblar. Se quedó mirando a las almas que cargaban hacia él y lloró dos chorros de sangre. Las almas que estaba mirándolo tenían expresiones de agonía y una de ellas era su padre. Tengu a Yuan notó la expresión de Wang Lin. De repente decidió no apresurar las cosas. Él se rió de manera inquietante. Lo vio. ¿De verdad cree que yo pondría las almas de toda su familia en una sola bandera de almas? Wang Lin, es demasiado ingenuo. Señaló con la mano y las treinta mil almas se detuvieron. Entonces, el alma del padre de Wang Lin se separó del grupo y cargó hacia Wang Lin. Wang Lin apretó los dientes mientras un chorro de sangre goteaba de su boca. Observó como el alma de su padre entró en su cuerpo. Mientras que soportaba un dolor terrible, se echó a reír estrepitosamente. Su risa se volvía cada vez más fuerte mientras tosía varias botanadas de sangre. Él levantó la cabeza y gritó. Así que este es el mundo de la cultivación. Bueno. Bueno. Golpeó su frente y escupió una botanada de energía espiritual oscura. Envolvió con cuidado toda el alma de su padre de una manera que no se congele. Tengu a Yuan observó a Wang Lin y de repente sintió un escalofrío en su corazón, pero poco después, sintió que era un poco ridículo tener miedo de un cultivador del establecimiento de la base. Sin embargo, no pudo evitar que el escalofrío en su corazón se intensificara. Agitó la mano y otra alma salió del grupo de las 30.000 almas. Esta vez, fue la madre de Wang Lin. El cuerpo de Wang Lin se sacudió cuando soltó la bolsa de almacenamiento que sostenía con su fuerza de atracción. Esa bolsa ahora era inútil para él. Los recuerdos de su infancia, de antes de entrar en la secta en Yue, inundaron su mente. Wang Lin, vea que tan misericordioso soy, le permito que pueda reunirse con sus padres. A medida que hablaba Tengu a Yuan, señaló con el dedo y el alma de la madre de Wang Lin entró en el cuerpo de Wang Lin. El dolor de su cuerpo era nada comparado con el dolor que sentía en su corazón. Wang Lin podría sentir que su corazón estaba sangrando. Él se quedó mirando fríamente a Tengu a Yuan mientras él una vez más utilizó su energía espiritual oscura para congelar y conservar el alma de su madre. Tengu a Yuan dejó escapar una sonrisa extraña y dijo, bueno, vamos a terminar los juegos. Sé que desea utilizar el túnel para el campo de batalla extranjero para escapar. Puede renunciar a esa idea. Extendió la mano y la bolsa de almacenamiento de Wang Lin voló a la mano de Tengu a Yuan. Aplastó la bolsa, destruyendo todo en su interior junto con las fichas. Al mismo tiempo, las 30.000 almas cargaron hacia Wang Lin y comenzaron a devorar su carne y energía espiritual. Innumerables rostros humanos aparecieron bajo su piel. Hubo incluso las que cargaron directamente hacia las almas de los padres de Wang Lin que estaban rodeadas por el hielo de Wang Lin, pero Wang Lin utiliza su cuerpo para protegerlas. Poco después, la mano izquierda de Wang Lin fue devorada a una velocidad visible ante él. Después de eso fueron las dos piernas. A lo largo de todo este tiempo, Wang Lin no dejó escapar un sonido mientras miraba fríamente a Tengu a Yuan. Esto hizo que la sensación en el corazón de Tengu a Yuan fuese aún mayor. El gigante en el cielo contempló a Wang Lin y con entusiasmo pensó, Aura de hostilidad. Esta es la Aura de hostilidad. Mientras las 30.000 almas arrasaron a través de él, su cuerpo se disipaba lentamente. Tengu a Yuan reveló una expresión seria mientras murmuraba para sí. Lier, su tatara abuelo está consiguiendo venganza por ti. Puedes verlo, aún no he terminado, una vez que su cuerpo sea destruido, me quedaré con su alma, Wang Lin dejó escapar una risa triste. No podía sentir dolor en su cuerpo. Tomó la oportunidad mientras aún podía respirar uso su fuerza de atracción para agarrar las almas de sus padres envueltas en hielo y las trasladó a su pecho. Esta fue la única cosa que podía hacer. Incluso si fuera a morir, quería morir con sus padres. No lamentaba el haber salido del Valle Sena. Él sabía que si tuviera que esconderse, sólo sería capaz de escapar temporalmente, pero incluso si había una pequeña esperanza, él no renunciaría a ella. El salir le dio una pequeña esperanza de recuperar las almas de sus padres. Si se hubiera quedado en el valle, no tendría ni la más pequeña oportunidad. Su cuerpo estaba encerrado dentro de esta prisión de sangre. Ya había tratado de teletransportarse, pero descubrió que era incapaz de hacerlo. En este momento, sólo había odio en el corazón de Wang Lin. Padre, madre, Taizu es poco filial. Si hay otra vida después de esta, espero no ser su hijo, porque no soy digno, sin mí, ustedes no tendrían que sufrir. Wang Lin lloró sangre mientras cerraba los ojos. En ese momento, una voz antigua procedía del pecho de Wang Lin. Poco después, el cuerpo de Wang Lin explotó. Las 30.000 almas escaparon del cuerpo de Wang Lin en estado de pánico mientras un rayo de luz agarró las almas de los padres de Wang Lin, atravesó de la prisión de sangre, rompiéndola y entró en el campo de batalla extranjero. La película que estaba entre un 80 y 90% derretida de repente se derrumbó bajo el impacto del rayo de luz. El expresiones de Lin Yi y del gigante y de repente cambiaron cuando vieron ese rayo de luz. Lin Yi gritó. Eso es, justo cuando comenzó, inmediatamente cerró la boca y saltó hacia el campo de batalla extranjero. Sin embargo, el momento en que tocó el círculo formado por los dos dragones negros, rebotó de vuelta fuertemente. Capítulo 118. Campo de batalla extranjero. El gigante reveló una mirada de codicia y rió. Bien, bien. El mérito de esto va a ser mío. La cosecha de hoy es bastante buena. En primer lugar, llegué a ver el aura de hostilidad y luego vi la perla. Lin Yi, si se atreve a intervenir, le mataré. Con eso, el gigante salió de la nube. Su cuerpo es de más de 30 metros de altura. Desprendía un aura que ejercía una gran presión. Crujidos procedían de su cuerpo mientras se redujo al tamaño de una persona normal. Había un patrón de un martillo en la frente. Lin Yi gritó, TCH. ¿Qué quiere decir? El gigante contempló a Lin Yi y entró en el círculo. Después de entrar, hizo un gesto con la mano y el círculo y los dos dragones desaparecieron. El portal desapareció sin dejar rastro. El cielo se iluminó inmediatamente de nuevo y las nubes desaparecieron. La expresión de Lin Yi era muy fea mientras él con frialdad observó él todavía sin habla Tenguayuan. Dejó escapar una risa fría y luego desapareció en el horizonte. Cada cultivador fuera del Valle Sena recordó al joven que se atrevió a luchar con un cultivador alma naciente. El cultivador del establecimiento de la base llamado Wang Lin fue tallado en los corazones de todos. El derecho de Zhao para entrar en el campo de batalla extranjero fue quitado sin piedad. No importaba si había alguna ficha restantes, debido a que el mensajero enviado a abrir el portal ya se había ido a perseguir algo. ¿Por qué él todavía recordaría algo tan pequeño como esto? Lin Yi se llenó de rabia mientras observaba el elemento que la unión del cultivo estaba buscando se iba ante sus ojos. Este sentimiento le daba ganas de toser sangre. Especialmente cuando pensaba en cómo la perla siempre había estado en Zhao, el país bajo su supervisión. Si esto se llegara a filtrar, sería demasiado vergonzoso. La cara de Tengua Yuan era osca porque no sabía si Wang Lin había muerto o no. Cree que Wang Lin está muerto, pero no pudo deshacerse de este sentimiento de terror en su corazón. Las personas fuera del valle poco a poco se marcharon y la historia de Wang Lin se propagaba con ellos. Con el tiempo, cada cultivador de Zhao sabía de Wang Lin. Pun Nanci se llevó a sus discípulos de nuevo a la secta Xuanzong Dao. Hay una discípula detrás de él. Ella es Liu Mei. Lo observó todo y sintió amargura en su corazón. No sabía por qué, pero tenía un poco de afecto por Wang Lin. Esta poca cantidad de afecto no sólo no desapareció con el tiempo, sino resurgiría en su corazón en la oscuridad de la noche. Wang Zhu y Wang Yao también llegaron a saber acerca de lo que había ocurrido fuera del valle. El odio que tenía hacia Wang Lin por la destrucción que trajo desapareció gradualmente. Los dos sabían que ellos no tienen las agallas para luchar contra los cultivadores del alma naciente. Pero esto no quiere decir que los dos hubiesen renunciado a la venganza. Wang Zhu y Wang Yao decidieron matar a Teng Hua Yuan. Era su único propósito en su vida. Después de que Pun Nanci regresó, se enteró de la tragedia de la familia Wang. Bajo la petición de Liu Mei, aceptó a Wang Yao como discípulo. Liu Mei sabía que esto era lo único que podía hacer para ayudar a Wang Lin, aunque nunca lo sabrá. Teng Hua Yuan regresó a la ciudad de la familia Teng con esa sensación de terror y entró en el cultivo a puerta cerrada. Él juró que no saldría hasta llegar a la etapa avanzada del alma naciente. El país de Zao parecía calmarse un poco. El campo de batalla extranjero estaba lleno de grietas espaciales y vientos astrales. En este mismo momento, había miles de personas pertenecientes a las docenas de países rango 3 aquí para limpiar el campo de batalla. El cultivador de más alto nivel aquí estaba en la etapa avanzada del establecimiento de la base. Con este nivel de cultivo, apenas podía dar un paso sin estar en peligro, así que ¿cómo podían completar la tarea de limpiar el campo de batalla? De hecho, cuando entraron en el campo de batalla extranjero, el mensajero enviado que abrió el portal dio a cada uno de ellos una pieza de jade. Este jade los protegía del viento astral y los teletransportaría de regreso a su propio país después de 50 años. Pero contra las misteriosas fisuras espaciales que pudieran aparecer en cualquier lugar, estos jades eran inútiles. El campo de batalla extranjero sigue siendo muy peligroso para estos cultivadores del establecimiento de la base, pero si son cuidadosos y tienen suerte, todavía pueden salir con vida. En términos generales, la tasa de supervivencia de este lugar es de un 30%. A pesar de que no es muy alta, teniendo en cuenta todos los materiales y tesoros mágicos que pueden encontrar durante la limpieza, no es tan malo. Después de todo, el cultivo es un acto que desafía a los cielos, por lo que cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la recompensa. Y cualquier persona que regresa a salvo del campo de batalla extranjero tendrá un mayor estatus dentro de la secta. Su velocidad de cultivación también será mayor de la que era antes de entrar a este lugar. Después de todo, el campo de batalla extranjero tiene energía espiritual muy densa. Eso y años de constante peligro obliga a su nivel de cultivación a subir rápidamente. Básicamente, cada vez que se haya completado la limpieza, habrá personas que han formado con éxito su núcleo. Es por esto que muchos cultivadores del establecimiento de la base arriesgan sus vidas para venir aquí. En este momento, en el campo de batalla extranjero, a 67 grados al noreste, un joven de cara blanca está excavando con un cuchillo sobre un cadáver gigante. Si se mira de cerca, este joven estaba cortando la armadura del cadáver. Estaba claro que quería obtener la armadura que captó su atención. La armadura del cadáver ya estaba muy dañada y cubierto de marcas de quemaduras. La parte del pecho de la armadura había sido completamente destrozada, dejando al descubierto una herida del tamaño del puño. Además de eso, en el cuerpo del gigante, había un patrón muy débil de un martillo. Si uno centra su atención, no lo vería en absoluto. El nombre de este joven es Mailian. Él era un cultivador del santuario del dios de la guerra en el país de Oufen. Ya había estado en el campo de batalla extranjero durante más de 30 años, por lo que está muy experimentado. Es necesario que haya una pequeña explicación aquí. En el campo de batalla extranjero, no se envejece, pero cuando salen de éste, envejecerán rápidamente los años que han estado en el interior. Mientras estaba cortando, su expresión cambió de repente y de inmediato se lanzó al suelo. En ese momento, un rayo de luz negra se disparó y pasó cerca de él. El joven se sorprendió. Él pensó que había visto una perla en el rayo de luz negra, por lo que renunció a la armadura y persiguió la luz. Había estado allí durante 30 años, pero aparte de sus compañeros, no había visto otra persona viva. Sin embargo, había visto varios tesoros mágicos que podían volar por su cuenta. A pesar de que nadie había logrado tener uno en sus manos, Mailian había oído hablar de ellos. Estos tesoros mágicos que tienen su propia conciencia son muy poderosos. Mailian usó su máxima velocidad para perseguir a la perla. Cuanto más se acercaba a ella, más emocionado está, sobre todo porque esta zona era un poco desolada. El año pasado había estado aquí y no encontró a ningún otro compañero. Pensando en eso, su corazón comenzó a latir más rápido y, en secreto, pensó. Mi golpe de suerte ha llegado finalmente. Si pudiera conseguir ese tesoro y volver a la secta, la hermana Junior me admiraría. Entonces, voy a dar este tesoro al patriarca de la secta y hacer que me permita desposar a la hermana Junior. Así sería mi compañera de cultivo. ¿No sería maravilloso? Mailian utiliza cada onza de su fuerza para perseguir a la perla alimentando su fantasía en su mente. Pero esta perla era simplemente muy veloz. Mailian no la había perseguido por mucho tiempo antes de que la brecha creciera. Mailian apretó los dientes y sacó un objeto de su bolsa de almacenamiento. Este objeto es un carro. Todo su cuerpo de color rojo y libera rastros de calor. Dice Shuttle, así que para no complicarme, lo traduje como carro, imaginen a una carreta, por si de casualidad asocian carro con un automóvil. Esta fue la mayor cosecha que tenía mientras limpiaba el campo de batalla extranjero. Que normalmente no se atrevería a sacarlo porque tenía miedo de que fuera robado. Sin embargo, en este momento, el tesoro estaba a punto de escapar. No podía ser molestado con mantenerlo en secreto, por lo que tomó el carro y lo arrojó hacia adelante. El carro creció hasta varias veces su tamaño normal y con un zumbido, cargaba hacia adelante a una velocidad muy rápida. Mailian se aferró al carro en el momento en que creció. Solo podía sentir el viento que golpea su cuerpo. Fue un largo tiempo antes de que finalmente podía abrir los ojos y ver que ya había acortado la distancia entre él y la perla. Lleno de emoción, Mailian subió en el carro y persiguió a la perla. El tiempo pasó rápidamente. Aunque Mailian no estaba siendo dejada atrás por la perla, no importa lo mucho que lo intentara, no podía superarla o igualarla. Solo pudo mantener la distancia actual entre él y la perla. No fue sino hasta tres días después de que Mailian se dio cuenta de que había entrado en una parte exterior del campo de batalla extranjero. Él se puso nervioso. Tiene que ser dicho que, además del viento astral y las fisuras espaciales, las cosas más peligrosas en el campo de batalla extranjero eran los lugares extraños. Un lugar extraño tiene muchos peligros. Una gran cantidad de fisuras espaciales podría aparecer de repente y devorar todo. Mailian había oído de sus ancianos que el campo de batalla extranjero era simplemente demasiado grande y que solo estaban limpiando una pequeña parte de este. Y en esa pequeña porción, había lugares que contenían una gran cantidad de fisuras espaciales. Mientras él dudaba, de repente se dio cuenta de que hileras muy densas de líneas blancas aparecieron ante él. En cuanto vio a las líneas, la expresión de Mailian cambió mientras forzaba al carro a detenerse y retrocediera rápidamente. Está demasiado familiarizado con estas líneas blancas. Cuando aparecen las fisuras espaciales, lo primero en aparecer son estas líneas blancas. Pronto, las líneas blancas se fusionan en una gran fisura espacial que va a devorar todo. El rostro de Mailian estaba pálido mientras miraba alrededor. Después de darse cuenta de que solo había fisuras delante de él, se relajó un poco. Él sonrió irónicamente y dijo, olvídalo. No merece la pena morir por un tesoro desconocido. Aún no he sido capaz de hacer mi compañera a la hermana Junior. No quiero a morir innecesariamente aquí. Justo en ese momento, una pequeña línea blanca apareció ante el rayo de luz negra. Sin ninguna duda, el rayo de luz negro entró en la fisura espacial. Mailian suspiró y dijo. Maldita fisura espacial, se tragó otro tesoro. En los 30 años que llevo aquí, ya ha tragado a tantos. Si no son 10.000, al menos 8.000. ¿Por qué no puedes dejar uno para mí? Acababa de terminar de maldecir cuando sintió un escalofrío mientras alguien le palmeó el hombro. Estaba cubierto en sudor frío al instante mientras lentamente se dio la vuelta para ver a un hombre de mediana edad. La expresión del hombre de mediana edad era muy fea mientras le preguntó a Mailian, chico, viste a la luz negra. Mailian fue capaz de ver al instante el patrón de martillo en la frente del hombre de mediana edad. Tomó una respiración profunda, porque había visto este patrón muchas veces durante sus 30 años aquí. Había visto una hace tan solo unos días. Escuchó de algunos de los ancianos que este patrón era el símbolo del clan demonio gigante de un país de cultivo rango 5. Los miembros de este clan nacían con energía espiritual, por lo que tenían los mejores cuerpos para el cultivo. También eran el único país rango 5 que contenía solo una secta en todo el país. La gente del clan demonio gigante podrían cambiar libremente el tamaño de sus cuerpos una vez que alcanzaran la etapa de transformación del alma. Dado que esta persona se veía como una persona normal, tiene que ser un experto de la transformación del alma del clan demonio gigante. La garganta de Mailian estaba seca. Estaba demasiado asustado para mentir, por lo que dijo rápidamente, Senior, vi el rayo de luz negra. Se dirigió hacia allí y fue tragado por una fisura espacial. El hombre de mediana edad que era el que había corrido tras Wang Lin desde Zhao. Él la persiguió todo el camino lo más rápido posible, pero cuanto más perseguía, más sorprendido estaba. La velocidad de esa perla era la misma que la de él. Incluso fue capaz de esquivar todas sus intercepciones. No solo eso, sino que la velocidad de la perla aumentaba gradualmente hasta que fue capaz de perderlo. Además de todo eso, todavía estaban las fisuras espaciales. A pesar de que no tenía miedo de ellas, sería muy molesto si tuviera que quedar atrapado en una. Con su etapa inicial de la transformación del alma, solo podía evitar ser succionado. No podía moverse a su antojo. Con la obstrucción de las fisuras espaciales, su velocidad se hizo aún más lenta. Incluso con teletransporte, solo pudo evitar quedarse atrás. En el camino, se encontró con Mai Lian. Él se sorprendió al descubrir que Mai Lian fue capaz de viajar más rápido que él, gracias a ese carro. Después de escuchar la historia de Mai Lian, su rostro era sombrío y él estaba muy enojado. A pesar de que el campo de batalla extranjero es muy grande, todavía tenía fronteras, pero no había fronteras dentro de las fisuras espaciales. Incluso si tuviera que volver a casa para conseguir la ayuda de un cultivador de la transformación del alma avanzada, todavía sería como buscar una aguja en el océano. No había mucha esperanza. Pensando en eso, miró a Mai Lian. Él extendió la mano, tomó el carro de Mai Lian, y gritó. Esto es mío ahora. Con eso, se movió y voló de nuevo de donde venía sin mirar siquiera a Mai Lian. Después de que él se fue, Mai Lian se secó el sudor de la frente, dejó escapar un suspiro, y rápidamente abandonó la zona. Mai Lian no sabía que esa persona era muy famosa en su país rango 5. Sin embargo, él era famoso porque siempre tenía que tomar algo o sería un desperdicio de otro modo, como el momento en que tomó el pilar de luz de Lin Yi. Capítulo 119. Alma despierta. Las fisuras espaciales en el campo de batalla extranjero se producen debido a las innumerables batallas que ocurren aquí. Si no fuera por el hecho de que la unión de cultivo viene y estabiliza este lugar, ya habría colapsado. El otro lado de las fisuras espaciales es un mar de estrellas. Ese lugar está lleno de energía y criaturas extrañas. No es como si nadie que haya entrado en las fisuras no haya podido salir. Sin embargo, aquellos cultivadores de la transformación del alma avanzada se teletransportan casi tan pronto como han entrado, antes de que la fuerza de succión alcanza su máximo nivel. La cosa más espantosa de las fisuras espaciales en el campo de batalla extranjero es la fuerza de succión. Incluso los cultivadores de la transformación del alma tienen problemas con ello. La succión es tan poderosa que incluso puede succionar la energía espiritual, así que ni siquiera piensan en escapar. Eso es sólo una de las razones por la que son peligrosas. La otra razón es que nadie sabe exactamente donde las fisuras espaciales se conectan. Sólo habían oído de algunos cultivadores muy poderosos que el espacio es completamente negro y que su sentido inmortal está atrapado dentro de su cuerpo una vez que llegue allí. Un punto de luz apareció de repente en la grieta espacial y flotó dentro de ella. Si uno miraba de cerca, pudieron ver un fuego de alma brillar débilmente. Pasó lentamente el tiempo. Después una cantidad desconocida de tiempo, ese punto de luz se mantiene flotando en el espacio. Ese fuego de alma mostraba señales de extinguirse. Pasó el tiempo y la luz todavía era muy débil. Sólo quedaba un débil rescoldo del fuego de alma. Un día, una sombra gigante flotaba repentinamente hacia la luz. Tras una inspección más cercana, la sombra es un gran cadáver. Este cadáver parecía pertenecer al clan demonio gigante. Sin embargo, si se miraba de cerca a la frente de este, no había un martillo, sino un hacha. Una hacha negra. Si algún miembro del clan demonio gigante estuviese aquí, él lo reconocería al instante como una señal de su tribu ancestral. En el momento en que el cuerpo tocó la luz, un rastro de humo salió del cuerpo. El humo formó una figura de dos cuernos que reveló una mirada codiciosa, y saltó hacia la luz. Este era un tipo especial de criatura que vive en las fisuras espaciales. Consumía todo, ya sean cadáveres, tesoros mágicos, incluso almas. En el instante que saltó del cadáver, la criatura dejó escapar un grito y trató de escapar. Sin embargo, la luz la absorbió rápidamente, dejando tras de sí sólo el cadáver del gigante flotando. Después de absorber a esa criatura, la luz se hizo más brillante y el fuego alma dentro de él se hizo más fuerte. En ese momento, Wang Lin despertó. Para ser más precisos, su alma se despertó. Cuando se despertó, él no tenía ninguna conciencia, no era más que una bola de fuego del alma. Una sensación muy fría llegó desde el interior de su alma. Grandes llamas rodean su alma. A pesar de que este fuego emitía un aura maligna, Wang Lin no dudó en saltar hacia ella. La luz de repente entró en la cabeza del gigante y se acomodó lentamente en el interior. Podría considerarse que el alma de Wang Lin al estar rodeada por las llamas diabólicas alejaba el frío que sentía y su alma poco a poco se calmó. El tiempo pasó lentamente. Este período de tiempo era incluso más largo que el anterior. Durante este largo período de tiempo, el cuerpo de Wang Lin flotaba lentamente en el vacío. No estaba seguro de si era porque ese cadáver contenía el alma de Wang Lin, pero más de esas criaturas trataban de devorar a Wang Lin. Sin embargo, todas fueron devoradas por él en su lugar. Su sentido inmortal se hizo más fuerte y su alma se hizo más fuerte. Cuanto más fuerte se volvía, más de estas criaturas surgían como locas, queriendo devorarlo. Wang Lin no sabía que el cuerpo en el que estaba era como un faro gigante en este mundo oscuro. Wang Lin no sabía exactamente cuánto tiempo había pasado. Desde que se había despertado, sintió hambre y había devorado varias de esas criaturas. Solo sabía que cada vez que consumió una, podía sentir su mente más clara. Finalmente, un día, Wang Lin recordó el momento de su nacimiento, los 16 años con sus padres, los días en la secta Enyue, y finalmente recordó a Tenguayuan. Una ola de tristeza provenía de su alma al darse cuenta de lo que había sucedido. En el último momento, Situnan se arriesgó para salvarlo y le envió al campo de batalla extranjero. En el momento en que entró en la fisura espacial, la perla que desafía a los cielos sufrió un cambio. Para ser más exacto, desapareció sin dejar rastro. Pero Wang Lin podía sentir claramente que la perla no había desaparecido. Se había fusionado misteriosamente con el alma de Wang Lin. Se podría decir que la perla se había derretido y fundido con el alma de Wang Lin. Fue debido a esto que él era capaz de devorar a todas esas criaturas misteriosas y poderosas. Situnan no murió, pero entró en un estado permanente de sueño. Lo último que hizo antes de dormirse fue envolver las almas de los padres de Wang Lin con su alma naciente para adormitar con él. Mis respetos a Situnan, puede ser un cabrón orgulloso, pero no se le niega que como maestro es uno de los mejores. Los padres de Wang Lin no eran cultivadores, por lo que no tenían ninguna posibilidad de ser revividos o poseer un cuerpo. Wang Lin lo sabía, pero sólo quería mantener a sus padres cerca y que no sufran daño alguno. Después de que recuperó todos sus recuerdos, se dio cuenta de que su alma se había vuelto enorme. El cuerpo del gigante parecía ser incapaz de resistir más y había comenzado a descomponerse. Impotente, Wang Lin dejó el cuerpo del gigante. La frialdad volvió una vez más. Flotó a través del vacío, buscando el siguiente cadáver que poseer. Este proceso de viajar a través del vacío para encontrar un cadáver diferente duró mucho tiempo. Del mismo modo, las misteriosas criaturas venían a él para ser devoradas. Su alma creció y se hizo aún más poderosa. Devorando a estas poderosas criaturas se convirtió gradualmente en un hábito. Se detuvo de devorarlos lentamente de forma pasiva, para tragarlos de forma activa. O se podría decir que Wang Lin había estado aquí por mucho tiempo. El tiempo suficiente para él buscar a través de sus propias memorias múltiples veces. Empezó a analizar todo lo que había hecho. Después de que terminó el análisis de todo lo que había hecho, se dio cuenta de que no tenía nada más que hacer. Fue entonces cuando de repente recordó el libro de formaciones que había comprado. Recordó de inmediato el contenido del libro y empezó a estudiarlos. Cuando él había dominado por completo las formaciones básicas en el libro, cayó de nuevo en el estado de no tener nada que hacer. En estos años innumerables, Wang Lin había visto muchas fisuras espaciales que llevaban a la salida, pero su alma se había vuelto demasiado grande para salir a través de estas pequeñas fisuras espaciales. Pero se dio cuenta de que a medida que su alma se hizo más grande, las fisuras espaciales podrían agrietarse cuando se estrellaba contra ellas. Sin embargo, después de una o dos colisiones, la fisura desaparecería automáticamente. Una o dos colisiones no fueron suficientes para causar el colapso de la fisura espacial. Eso fue porque su alma no era lo suficientemente poderosa, por lo que Wang Lin comenzó un frenesí devorador. Él completamente renunció a la idea de encontrar un cuerpo que poseer. En su lugar, se trasladó rápidamente a través del vacío. Cada vez que se encontró con una de esas misteriosas criaturas, se movía con rapidez y lo devoraba. Este estilo de vida continuó durante mucho tiempo. Cada vez que veía una fisura espacial, impactaría contra ella. Él sabía que iba a ser capaz de causar que la fisura espacial colapse algún día. Pero a medida que pasaba el tiempo, Wang Lin descubrió que las misteriosas criaturas en el vacío parecían haber desaparecido. No importa lo mucho que buscó, no pudo encontrar otra. Así que aumentó su rango de búsqueda. Un día, Wang Lin encontró un alma de tamaño similar a la suya. Esta fue la primera vez que Wang Lin había encontrado un alma tan poderosa como la de él. Una voz difusa entró en el alma de Wang Lin. Ha cruzado el límite. Dijo. Wang Lin se sorprendió. Utiliza de forma rápida el mismo método para enviar un mensaje. ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Salir? ¿Por qué quiere salir? No hay manera de salir. Después de que el dueño de la voz envió ese mensaje, poco a poco se alejó y desapareció. Wang Lin reflexionó un poco. Podía oír indirectas en las palabras de esa alma. Se dio cuenta de que dentro de este vacío, había almas tanto o más poderosas que la suya. Cada uno de ellas debe tener su propio territorio. Una vez Wang Lin entra en el territorio de otro, será una batalla a muerte con ella. Después de este encuentro inesperado, Wang Lin fue en otras direcciones y encontró que había tres más con conciencia como la suya. A través de algunas conversaciones, Wang Lin descubrió que con su poder, no sería capaz de romper a través de las fisuras espaciales en uno o dos golpes. Pero la determinación de Wang Lin de regresar era fuerte. Se le ocurrió una idea loca. Extendió su sentido inmortal para cubrir la totalidad de su territorio. Cuanto más extienda su sentido inmortal, más fuerte es la perturbación que causó. Wang Lin observó cuidadosamente sobre el área que su sentido inmortal cubrió. A su derecha, una fisura espacial apareció de repente. Sin ninguna duda, Wang Lin envió un trozo de su sentido inmortal en la fisura. En el momento en que el sentido inmortal entró en la fisura, cortó esa parte de su sentido inmortal. A medida que la fisura desapareció, perdió el contacto con ese trozo de su sentido inmortal. La expresión de Wang Lin no cambió, mientras esperaba la aparición de la siguiente fisura. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 120. Retorno de Wang Lin. Shu Ao es un discípulo de la sexta generación de la secta arte espiritual del país Rango 3 Hulu. Se sentó en la parte superior de una roca gigante. Él estaba clasificando sus ganancias de estos años, cuando su jade de transmisión de repente empezó a temblar. La frente de Shu Ao se frunció mientras coloca la pieza de jade en su frente. Una voz muy apresurada entró en su mente. Rápido, ven a 48 grados al noroeste. Un trozo de sentido inmortal sin ningún propietario apareció. La persona que envió el mensaje era un buen amigo que había conocido en el campo de batalla extranjero llamado He Yan. Los dos están en el establecimiento de la base avanzada. A menudo se juntaron para matar a otros por sus tesoros, por lo que su relación era muy buena. En el momento Shu Ao oyó esto, su expresión cambió inmediatamente. Se puso muy excitado. El sentido inmortal era la cosa más preciosa en el campo de batalla extranjero, incluso más que los tesoros mágicos. Sólo los cultivadores poderosos cuya alma naciente había escapado de sus cuerpos, pero luego murieron tenían una pequeña posibilidad de dejar atrás un poco de sentido inmortal. Shu Ao no entendía los usos específicos del sentido inmortal, pero sabía que cuando entró en el campo de batalla extranjero, el mensajero enviado dio una lista de las cosas que los países de cultivo superiores querían, y el sentido inmortal está entre los diez primeros. Si algún elemento en la lista es entregado, se recibiría cierta recompensa por ellos. Pensando en ello, Shu Ao voló rápidamente al noroeste. Después de su llegada, se dio cuenta de que una gran cantidad de personas se habían reunido aquí. En la distancia, había una gran barrera que rodea a una mancha azul. Esta mancha azul apenas flotaba en el aire inmóvil. Los ojos de Shu Ao revelaron codicia mientras él golpeó su bolsa de almacenamiento, sacó una horquilla negra, y cargó. En cuanto a Wang Lin, en silencio esperó la aparición de las fisuras espaciales. De repente, ocho fisuras aparecieron dentro de su sentido inmortal. Trozos de sentido inmortal entraron rápidamente en ellas y se cortaron. Había enviado a ocho porciones de su sentido inmortal. Este proceso continuó mientras su sentido inmortal era cada vez más pequeño mientras enviaba innumerables porciones de su sentido inmortal. En estos tres años, el campo de batalla extranjero había entrado en un estado loco. Desde ese momento, cuando Shu Ao y Hei Yang tomaron esa porción de sentido inmortal, trozos de sentido inmortal aparecerían cada día, haciendo que todo el mundo en el campo de batalla extranjero se volviese loco. Era inimaginable que tantos trozos de sentido inmortal aparezcan en el campo de batalla extranjero. Si los países de cultivo superiores se enteraran de este extraño fenómeno, habrían inmediatamente captado su atención. Sin embargo, en estos tres años, no habían enviado a nadie para comprobar el campo de batalla extranjero. El campo de batalla extranjero entró en un estado inestable. Por alguna razón desconocida, la gente del interior no podían salir y la gente de fuera no podían entrar. La causa del problema eran las fisuras espaciales. En esta última década, había demasiadas fisuras espaciales. Unas entradas estaban llenas de innumerables fisuras espaciales. Los expertos de los países rango 4 y 5 llegaron a la conclusión de que el campo de batalla extranjero estaba a punto de colapsar. Si incluso un alma naciente llegase a salir en este momento, podría causar un colapso. En cuanto a que el país rango 6 lo reparara, el precio era simplemente demasiado alto. Incluso si supieran de las grandes cantidades de sentido inmortal que fue apareciendo en el interior del campo de batalla extranjero, todavía no lo harían, y están tomando en consideración el hecho de que el precio sea dividido entre los países de cultivo rango 5. Y lo más importante, hay más de un campo de batalla extranjero, así que no había realmente ninguna necesidad de repararlo. La regla general que una vez fue un campo de batalla extranjero no puede mantenerse más, simplemente se abandona. Pero lo que hizo a todos los expertos rascarse la cabeza fue que este campo de batalla extranjero todavía debería haber durado miles de años antes de colapsar. ¿Qué podría haber ocurrido en la última década para acelerar su colapso? Ellos no sabían que todo esto fue causado por Wang Lin. Si no fuera por él golpeando en todas las fisuras espaciales, esto no habría sucedido. El flujo de tiempo en el vacío era diferente del flujo del tiempo en el campo de batalla extranjero. 100 años en el vacío era sólo un año en el campo de batalla extranjero. Para ser más exactos, el tiempo que Wang Lin había pasado chocando contra las fisuras espaciales fue de 7 años fuera, pero 700 años en el vacío. 700 años de continuos golpes de Wang Lin causaron que el campo de batalla extranjera colapse aún más rápido. En este momento, no hay ningún cultivador de los países rango 4 o 5 que se atreviera a entrar en el campo de batalla extranjero. Sólo podían enviar mensajes a los cultivadores en el interior. Les dijeron que cancelaran la limpieza, trabajaran todos juntos para reunir todo el sentido inmortal, y salir a través de una matriz de transferencia. Wang Lin había perdido la noción del tiempo y su alma se fue haciendo más y más pequeña. En este momento, ya casi no le quedaba sentido inmortal que cortar. Estaba esperando por una gran fisura. En este día, el sentido inmortal de Wang Lin detectó una fisura espacial varias veces más grande de lo normal. Sin ninguna duda, Wang Lin entró. Mai Liang había puesto su mira en un tesoro mágico. Este tesoro mágico era muy similar a la luz negra que había visto antes. Ambos podrían volar por su cuenta. Había perseguido este tesoro durante 3 días y fue completamente desgastado. Él sonrió con ironía la espada púrpura delante de él y en secreto pensó que si su transporte no hubiese sido robado, podría haberla cogido fácilmente y no estaría tan cansado ahora. Pensando en el carro, no pudo evitar pensar en la luz negra. En estos 10 años, no pudo dejar de fantasear con ese tesoro. Desde que ese tesoro estaba siendo perseguido por un miembro del clan demonio gigante, debe haber sido algún tesoro que desafía a los cielos. Cada vez que pensaba en ello, no podía dejar de suspirar. Mai Liang se dijo a sí mismo, el portal de transferencia para irme no se abrirá antes o después, sino exactamente cuando mi límite de tiempo llegue a los 50 años. Pero no importa lo que pase, por fin puedo volver a casa. En estos últimos años, se ha vuelto demasiado peligroso. Es todo a causa del sentido inmortal que ha ido apareciendo. Después de conseguir la espada voladora, voy a regresar al punto de reunión. Jeje, hermana junior, tiene que esperar por mí. No puedes haberte comprometido con el hermano senior. Él es un cerebro de músculo, solo yo es quien realmente te ama. Pero han pasado 50 años. ¿Cómo se verá la hermana junior ahora? Bueno, ella cultiva el método de Dios de la guerra y he oído que tiene un efecto de conservación de la juventud, por lo que a lo sumo se vería de 30 años. Si ella se ha vuelto una anciana, entonces, estaría bien darse por vencido. HMPH, de las decenas de personas que vinieron del santuario del Dios de la guerra, solo 10 aún viven. Una vez que vuelva, los ancianos concentrarán recursos en mí para ayudarme a cultivar. Y la botella de píldoras que he recibido antes es muy poderosa. Solo una pastilla me mantendrá joven. Después de que me vaya, voy a parecer a un joven de 20 años. Gracias a eso, puede tener a cualquier mujer que quiera. Mai Lian dejó escapar una sonrisa traviesa cuando de repente ganó motivación. Mientras Mai Lian se sentía orgulloso, dos haces de luz repentinamente se acercaron. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron junto a Mai Lian. Una de las luces cargaba por delante de él hacia la espada púrpura, revelando un joven de 30 años. Su expresión era oscura cuando él cogió la espada voladora y la arrojó en su bolsa de almacenamiento en silencio. Luego se volvió a mirar fríamente a Mai Lian. El otro rayo de luz reveló un hombre de mediana edad de ropas negras. Se puso de pie detrás de Mai Lian y débilmente le sonrió. La expresión de Mai Lian cambió cuando dijo, Shu Ao, He Yan. Se quejó en su corazón. Había visto a estas personas a la distancia antes. Estos dos tenían mala fama porque les gustaba matar a otros para robar sus tesoros. Mai Lian sin vacilar arrancó su bolsa de almacenamiento y la arrojó a Shu Ao. Compañeros cultivadores, eso es todo lo que he encontrado durante mi tiempo aquí. Ustedes pueden tenerlo todo. Solo quiero que mi vida, rogó. Shu Ao se sorprendió. Tomó la bolsa de sujeción y lo examinó con su sentido inmortal. Él sonrió y dijo, usted es la persona más carente de carácter que he conocido, pero también la más práctica. Bien, te dejaré ir esta vez. Lárguese. Mai Lian se relajó y estaba a punto de retroceder cuando su expresión cambió de repente. Tosió una botanada de sangre mientras una espada voladora atravesó su pecho. Su cuerpo se sacudió cuando sintió su vida agotarse. Obligó a su cuerpo a girar y mirar He Yan y dijo, usted, He Yan hizo un gesto con la mano. La espada voladora voló de regreso a él, dijo, yo no he dicho que te dejaría ir. Con eso, se fue sin ni siquiera mirar a Lian. Shu Ao hizo un sonido y sacudió la cabeza. Él sabía que He Yan mató a Lian Mai porque odiaba el hecho de que Mai Lian dio la bolsa de almacenamiento a él. Él y He Yan tenía un acuerdo. La bolsa de almacenamiento es de quien la agarra primero y el otro no lucharía por ella más. Si Ma Lian había dado la bolsa de almacenamiento a He Yan, Shu Ao habría hecho lo mismo. La conciencia de Mai Lian ya estaba borrosa mientras una imagen de su hermana Junior apareció ante él. Poco a poco cerró los ojos. Justo en ese momento, una gran fisura espacial apareció junto a Mai Lian y una gran alma salió de ella. El momento en aparecer el alma, se detuvo y rápidamente perforó en el cuerpo de Mai Lian. Los ojos de Mai Lian se abrieron de repente. Haces de luz dorada salían de sus ojos. La herida en el pecho se curó a un ritmo visible. Pronto, él se había recuperado por completo. Una fría voz salía de su boca. Tengo a Yuan, yo, Wang Lin, he regresado. Sentido inmortal, regresa. De repente, todo el sentido inmortal en el campo de batalla extranjero que pertenecía a Wang Lin, ya sea que estuviese dentro de una bolsa de almacenamiento, refinado, dentro del cuerpo de alguien, o libre, todo comenzó a temblar. Los trozos de sentido inmortal uno tras otro se reunieron en Wang Lin en el campo de batalla extranjero. Un pánico que nunca había ocurrido antes apareció en los corazones de cada cultivador que tenía un trozo del sentido inmortal.